Los cazadores de duendes 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 El hechizo de restauración fue dividido en cinco Aquellos que cazan duendes Ataca 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 En ese caso, vamos a darle una bienvenida especial, ¿eh? ¡Branco! ¡Andy! ¡Ah, no te preocupes! Si la vieja leyenda es verdad, los guerreros te salvarán. ¡Basta! ¡Liberen a mi hermano! Esperaremos hasta el anochecer. Si no recibo lo que espero, tu hermano menor dormirá con nosotros. No te preocupes por mí, Andy. Los guerreros legendarios pronto llegarán. Ya escucharon. Muy bien, muchachos. Hagan lo que quieran hasta el anochecer. ¡Emily! Andy. Emily, no es oportuno que permanezcas afuera. ¿Cómo saber que no vendrán aquí? Sé sincero. Branco fue tomado como rehén, ¿verdad? El viento de la tarde del muelle me trajo la noticia. Andy, debo ir a... Todos en la aldea hemos decidido que no vamos a entregarte. Tú eres el espíritu del viento y es gracias a tu protección que viajamos a salvo por el mar. Tú nos has protegido. Ahora debemos hacer lo mismo y... Y tengo fe en la leyenda de la aldea. Los guerreros no nos fallarán. Ven, regresemos rápido a la cueva. Está bien. Estos bravucones deben ser de lo que se rumoraba con tanto temor. Los cazadores de duendes. Cuando la oscuridad y el caos agobien, valientes guerreros de tierras lejanas habrán de llegar. Al frente de su cañón de milagros, trayendo la paz y borrando el comercio. ¡Pero qué diablos! Se necesita muy poca vergüenza para servirme pescado frito. Discúlpeme, lo siento. No sabía que le desagradaba la comida frita. No creo que hayas entendido. Me muero de hambre. Te de menta, por favor. Sírvame el plato de curry más grande que tenga. ¡Qué cosa! ¿Cómo es posible que no puedas ver lo que está pasando? ¿De qué se trata? ¿Tienes nervios de acero, don Bravucón? ¡Responde! ¡No te quedes callado! ¡Ya ordené lo que quería comer! ¡Ahora vete de aquí antes de que te fría como huachinango en salsa roja! ¡No! ¡En salsa roja no! ¿No escuchaste, Junpei? Creí haber dicho que no quería problemas. Sí, lo lamento mucho. Por favor, coman cuanto quieran. Es cortesía de la casa. Muchas gracias. Mis muy queridos clientes, ustedes son forasteros, ¿verdad? ¿Por casualidad no serán guerreros legendarios? Pero, buen señor, los guerreros legendarios son un trío. ¡No! ¡Nosotros somos los... ¡Ay, ya! Pero, Junpei, eres tan emotivo. Tanta reverencia solo por comer gratis. Oiga, chef. Descuide, estás salvo. Gracias a Dios, pero hoy sí tenemos los contingentes. Y Branco lo estamos decidiendo. Las duendes también comen. Delicioso arroz el que prepara ese chef. ¿No piensas comer algo, Erie? Perdón, ¿podría usar su baño? O al menos ese era el plan. ¿Lista para intentarlo, Tick? Sí, enterada. ¿Contrataron a un escuadrón especial? Eso debe ser. Él parece un inútil. Y bueno, la verdad es un inútil, pero es muy fuerte. Ya ven, se los dije. Los guerreros legendarios están aquí. ¡Cierra la boca! Esos infames mentirosos. Si es así como van a querer jugar, pues así será. Ordena el regreso de todos. Es hora de un cambio de planes. ¿Y si qué pasó? ¡Destruyan toda la aldea! ¡Encuentren a ese duende ya! ¿Dónde está el duende? ¿Dónde está el duende? ¿Dónde está el duende? ¿Otra vez pulpa a la vinagreta o no? No puedo dejar que la aldea continúe sufriendo por mi culpa. ¿De qué hablas? Los piratas están atacando. Revisan casa por casa. ¿Qué vamos a hacer? No podemos con ellos. Pero Andy... La defensa casi está lista. Pero no sabían que organizábamos una rebelión armada. ¡Emily! ¡Andy! Aquí estás, Emily. ¿Por qué viniste a la aldea? Rápido, por aquí. Dime por qué. Perdón, lo siento mucho. No tienes que disculparte. Lo importante ahora es que regreses a la cueva en el cabo. Comprendo. La cueva en el cabo. ¿Ah? No tengas miedo. No estemos aquí para hacerles daño. ¡Encontré al duende! ¡Rachos! ¿Quién eres? Gracias, amigos. Pero no peleen con ellos. No pueden perder su aldea solo por salvarme. Debemos pensar en Bran. Esto habría sido más fácil si te hubieras entregado desde el principio. ¡Aléjate de ella, espantoso cazón! Seguramente no te refieres a ella. Pagarán mucho en la subasta. ¿Una subasta? Será un excelente trofeo. Un trofeo. ¡Emily! ¡El valiente joven de las jueces juveniles al fin hace su aparición! ¿Quién es ella, tu gemela? ¿Estás bien, Emily? Andy, no tienes que hacer esto. Te matarán. ¿Alguien más me doble? Parece que se equivocó decenas, señora. Usted tenía que haberse quedado atrás y dejar que yo apareciera ante el público. Ahora tenemos que improvisar. ¿Improvisar? Pues, ¿quién diablos crees que eres? ¿Quieres saberlo? A veces una viajera misteriosa. Otras veces la duende que controla el viento. Pero la verdad de esta noble guerrera es que se llama... R.I. 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 ¿Se puede saber qué pasa con ustedes? Jefecito, es la mujer que vi con el mercenario. ¿Eso qué importa? Deprisa, debemos escapar. No permitan que escape. Se acabó la diversión, pececitos. ¿Alguien por aquí solicitó un apuesto mercenario? Pagarás muy caro por esta osadía. El tiempo se ha acabado. Vamos a eliminar al rehén. Branco. ¡Andy! ¡Andy! Hermano. ¿Qué? Creí que teníamos un rehén aquí. ¡Ayúdenme! ¿En qué momento lo hiciste? La envoltura fue solo cortesía, pero cobraré más caro. ¡Si quieren que se los entreguen filetes! ¿Podrían explicarme quiénes son ustedes? Podría llamarnos viajeros en términos generales. Y nos haremos cargo de esto. No creas que nos asustas, Fortachor. ¡Nosotros jamás nos rendimos! No podrán poner un dedo encima de esta duende cerebro de sushi. La podemos necesitar para restaurar este mundo y regresar a casa. ¡Basta de amenazas y mecedades! ¡Se acabó! ¡A él! ¡Alientos de anchoa! ¡Vengan! La familia de megamariscos piratas. Un plato de sushi con forma de bote Esa fue una buena sesión de calentamiento ¡Cuidado atrás! ¡Estás muerto! ¿Qué rayos está pasando? ¡Ritzko nunca puede dejar de intervenir! ¡Qué locura! ¡Medi puede disparar desde esa distancia! Elemental, mi querido escualo ¡Vete al diablo! Vaya, pero qué modal es ¡No, por favor, por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Por favor, auxilio! Plato de sushi con forma de bote número dos En silencio, con permiso ¿A dónde vas? ¿Tienes un aspecto apetitoso? Señor, muchas gracias Pero lo mejor de la vida es la salsa No sabes en la que te has metido Todos los piratas fueron eliminados en menos tiempo del que jamás imaginé ¿Cómo pueden tener tales poderes simples mortales? A menos que no lo sean Podrán ser los guerreros legendarios ¡Ahora pagarás el precio por hacerme enfadar! ¡Sí! ¡Por mi aleta, qué bueno eres! Y tú eres el mejor de tu grupo de perdedores ¡Ese truco no te resultará dos veces! ¡Muy bien! ¡Entonces prueba esto! ¡Jun Pei! ¡Ay, me lleva! ¡Me lleva! ¡Siempre olvido que las espadas tienen magia! Creo que me fractura el tobillo ¡Eri, ¿te hirieron? ¡Maravilloso! ¡Los mataré a los dos de un solo golpe! ¡Te mataré por esto! ¡Basura, Marina! ¡Acabas de firmar tu sentencia de muerte! ¡Voy a hacer croquetas de pescado contigo! ¡Vuelvan aquí, mariscos de agua dulce! ¡Van a pagar muy caro lo que hicieron! ¡Así me van a conocer! Parece que mi actuación fue un éxito Por cierto, ¿y tu pierna? ¡No tengo nada! ¡No huyas, cobales! ¡Lastimar a una actriz ganadora de un Oscar de Hollywood es una ofensa grave! ¿Y qué es, Holly? ¡Uf! Una ciudad En Norteamérica Pero no importa ¿De qué extrañas tierras vendrás? ¡Cabeza de martillo! ¡Prepárate para convertirte en pesbolador! ¡Martillo! ¡Nos encierro! ¡Vengan acá, delincuentes marinos! ¡Es lo mejor que pueden hacer! ¡Mejor váyanse de aquí! ¡Viva, Capitán Pes Dorado! ¡Qué lamentable cardumen de perdedores son! Los ataría el barco, pero no quiero lastimar los percedes del casco ¡Quieren destruir toda la aldea, cobardes! Emily, ¿te hicieron daño? No, estoy bien, gracias ¡Branco, aléjate de ahí! ¡Andy, ven! ¡Mira eso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Podrá ser...? Sí, el cañón de los milagros Cuando la oscuridad y el caos agobian Valientes guerreros de tierras lejanas Habrán de llegar Al frente de su cañón de milagros Trayendo la paz y borrando el temor ¡Por fin llegaron! ¡Ellos deben ser los guerreros legendarios! Sigan disparando, recuperando el cuerpo No me interesa la vida de la duende ¡Hola, Capi! ¡Auxilio, no sé nadar! ¡Auxilio! Muy oportuna, Ritzko Sí, ¿verdad? ¿Me vieron pateando aletas? Sí, como cuando el tiburón estuvo a punto de vencerte Eso fue porque me descuidé por un momento Pero de cualquier modo parece que el trabajo en equipo rindió sus frutos ¿No es así, Eri? Supongo que sí Si tuviéramos un elemento mágico en nuestro equipo sería perfecto Disculpen Queridos y valientes guerreros legendarios Estamos muy agradecidos por toda su ayuda ¿Guerreros legendarios? No entiendo Yo puedo explicártelo después Si existe algo que podamos hacer para pagar esta deuda Por favor, díganlo enseguida Por cierto, ¿no habían mencionado que tenían algo que ver conmigo? Bueno, de hecho, sí hay algo Porque sí hay algo que pueda hacer, solo pídanlo ¿Y puede ser cualquier cosa? Por supuesto Solo quería asegurarme Adelante Quítese la ropa ¿Qué? ¡Que se quite la ropa! Que me quite Es una petición de los guerreros legendarios Y no es una amenaza de muerte ¿O piensan subastarla? ¡Esperen un momento! ¡Por favor! Tenemos que quitarle la ropa a las cinco duendes elegidas De otro modo no podremos regresar a Japón ¿Quitarme la ropa a Japón? Buscamos fragmentos de un hechizo que se quedó impreso en una duende ¡Así que desvístase! ¡Esclando! ¿Qué significa? ¡Si le explico! ¿Promete creerme? Esto es una pesadilla Aún peor Este es otro caso perdido en nuestra búsqueda por los fragmentos Sí, eso creo Te dejó huella ¿Verdad, Junpei? Sí, pero no importa No podemos dejar nuestra misión Vamos a desvestir a todas las duendes que haya en este mundo Hasta que podamos regresar a Japón Lo siento, lo olvidé ¿Cómo sigue tu fractura de tobillo? Descuida, Junpei Solo fingía Junpei ¡Qué tonto eres! Emily, por favor Necesito decirte algo que descubrí ¡Vente de aquí! Es que ellos también son cazadores de duendes ¿Y qué crees que no me había dado cuenta, tarado? ¿Estás completamente segura que puedes regresarnos a Japón, Censia? Es muy pronto para festejar Este hechizo de restauración no puede leerse en su estado actual Debe ser traducido y escrito en nuestro idioma moderno Mi señora Censia El verdadero problema está en decidir dónde se puede imprimir el hechizo Este ritual es sumamente difícil y el hechizo mismo es inestable Lo mejor que se puede hacer es tratar de imprimir el hechizo en la piel desnuda de quien realice el ritual ¿Mi señora Censia? ¡Señora Censia! ¡Señora Censia! ¡Lo haré! ¡Lo haré! Oye, ¿qué le sucede? Parece que van a intentar imprimir el hechizo en su piel desnuda Iniciaré ahora la conducción del ritual mágico que traduce y transfiere el hechizo de restauración Cuando el hechizo esté listo, veré que este se transfiera a mi propio cuerpo Escúchenme, debido a que este hechizo es extremadamente delicado No puedo emitir más palabras de las que forman parte del conjuro ¡Por lo cual! ¡Ya basta! No entiendo una sola palabra de lo que estás diciendo Por favor, no hablen ya que me distraigo mientras conduzco el ritual Y ahora, vamos a empezar Con fe en el gran símbolo de la felicidad Grabado en la era más antigua Te ordeno, en nombre del antiguo Dios Kisamu Al fin, ya empezó Yo solo espero que el hechizo sea exitoso ¿Se supone que por medio de este ritual esperan que regresemos? Sí, sí logra mantener el control ¡Asombroso! ¡Esto sí es magia! Ahora, te ordeno en nombre del Kisamu ¡El legendario! Oye, abuelo Sí, ¿qué sucede? Se supone que se inscribirá el hechizo en su cuerpo, ¿verdad? Sí, exactamente ¿Por qué lo dices? Pues que debería estar desnuda, ¿o no? Abre un portal de luz hacia las estrellas Abre un portal de oscuridad hacia la profundidad del mar No creo que tenga de qué avergonzarse por mostrar un cuerpo tan flacucho como el suyo Sí, a mí me podrían pagar Sí, a mí me podrían pagar o tratando de olvidarme Deja caer el puente prohibido que conduce a los desconocidos ¿Y por qué no querría ver ese saco de dulces? Para que yo pueda ¡Que yo pueda! ¡Para que yo pueda! ¡No puedo cerrar la boca, idiota! Mi señora Césia debe concentrarse en el hechizo Señora Césia, las bolas de luz ya se dispersaron Esas son las partes del hechizo de restauración que les habrían permitido llegar a su mundo Cometí un terrible error ¿Estás diciendo que ya no volveremos a Japón? ¡Precisamente, tonto! ¡Si no me hubieras distraído! ¡Oye, yo solo hablaba con el abuelo, Celsia! ¡Ay, no! ¿Ahora ya no podremos regresar a Japón? No podemos hacer nada ¿Estamos condenados en este mundo? Hay una solución Tendrán que reunir todas las partes del hechizo que se dispersaron ¿Pero cómo? Se dividió el hechizo y fue en cinco partes Lo que significa que otras cinco duendes estaban sincronizadas conmigo Si estaban en sincronía significa que las otras cinco tendrán parte del hechizo impreso en la piel ¿Pero cuáles cinco? ¿Y dónde están? Solo tenemos una opción, vamos a buscarlas ¡Oigan! ¿Qué creen que están haciendo? Lo sabes perfectamente, ya que no sabemos cuáles duendes tienen el hechizo Tendremos que desvestir a todas las duendes que encontremos Y revisarlas bajo un microscopio a todos ¿Qué? ¡Esperen! ¡No puedo permitir que hagan eso! ¡Recorrer los caminos quitándole la ropa a todas las duendes! ¡Como líder del gremio no puedo permitir que lo hagan! Puedes intentar detenernos Si lo deseas Pero pronto te enterarás De cómo gané seis torneos de artes marciales Entiéndanme, no voy a permitir que destruyan el plan Lo siento, pero desvestiremos a todas las duendes de este lugar ¡Vamos a volver a Japón! ¡Sí! Se forma un equipo invencible Hace cuántos meses que llevamos haciendo lo mismo Ya desvestimos casi cien duendes y no hemos encontrado nada Solo estamos perdiendo el tiempo O pasemos por todo el lugar Arrancándole la ropa a las duendes Y todo por culpa de Celsia Es la responsable de esto Al menos debería ayudarnos Sería lo más lógico Un hechicera anciana como Celsia Podría ofrecer mejores opciones para la búsqueda ¡Ay! Este sería un buen momento para convertirme en nave Pero no me daría la oportunidad de ayudarles a encontrar ese miserable hechizo El problema es que no pueden verme cooperando con ellos abiertamente O mi pueblo se pondría en mi contra Así que parece que tendré que hacer otra cosa Sortija mágica, dame el poder necesario Ayúdame a crear el distras más conveniente Ay sí, pero si son la jovencita y el insolente grandulón Un perro parlante Y además dice adivinar la fortuna Exactamente, pero acérquense ¿A quién llamaste grandulón insolente? Cálmate, te viene el saco Lo que quise decir es que se ven preocupados y angustiados Y tal vez yo pueda ayudarles Ni aunque fuera gratis Gracias, buen día cachorro ¿Han encontrado duendes con partes del hechizo impreso últimamente? ¿Qué fue lo que dijiste? Los tengo Puedo ver a uno de sus duendes muy claramente Sí Habla perra, podemos hacerte millonaria o lo que quieras No me siento muy benévola este día ¿Tres monedas de plata bastarán? Claro, yo siempre he dicho que el perro es el mejor amigo del hombre Más que la inútil de Celsia ¿Qué? ¡Insolente grandulón cabeza hueca! ¡Si quieres ver a un inútil solo mírate! ¡Conozco esa voz! Tal vez en realidad sí eres Celsia No lo creo Esta hembra está muy gorda De hecho Me parece que soy ahora mismo conducto de una tal señorita Celsia Celsia Perra loca ¿Quieres decir que habla a través de ti? ¿Experimentas una transferencia mental? Ahora ella hablará a través de mí Puede que cometa errores a veces Pero eres la última persona que puede reclamarme Es por tu culpa que están metidos en este desastre Así que no hables rey de los inútiles Adivinadora ¿Podrías enviar este mensaje a Celsia? ¡Sonde ese disfraz de perra! ¡Y enfrentate a mí como una huelga de verdad! ¡No voy a hacer sin uquiar plástico! ¡A ver si se te quita lo estúpido! Tu representación es muy realista Podré convertirme en tu admiradora ¿Dónde estaban? ¿Y hola? Los esperé y como no regresaban decidí ir a buscarlos Disculpanos Una pseudo adivinadora nos entretuvo Espero que disculpes la crudeza de mi compañero ¿Qué estabas diciendo? ¿No ibas a vendernos cierta información perrita? Ah, sí, sí, por supuesto Ella es una actriz profesional Debo tener cuidado El río de Lusha corre cerca de esta ciudad Sigan los río arriba y entrarán al bosque Gabriela del clan de duendes oscuros Estará en esa zona Ella es la primera de las cinco Una descripción muy vívida Tu vista debe ser muy aguda ¡Guau, guau, guau! Adivinar la fortuna es mi trabajo diario Deberían probar mis poderes superiores ¿Intentas tendernos una trampa, Celsia? ¡No intento tenderles una trampa ingrata! ¡Sólo vine para ayudarlas a regresar a su mundo! Es que cambié de opinión Es contraproducente intentar sabotear sus esfuerzos Si pueden reunir las partes del hechizo Y me permiten conjurarlo Harán menos daño y se marcharán antes ¿Cómo lo supiste? Cálmate, te disfrazaste para proteger tu reputación No te preocupes No vamos a difundir tu secreto ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Quieres decir que esta perra en realidad es Celsia? Si vas a ser actriz Debes eliminar los gestos y miradas habituales que puedan delatarte ¿Y el hecho de que hablara como lunática no le ayudó? ¡Ay, no, 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 no! ¡Un momento! Creo que estoy siendo poseída por la presencia espiritual de Celsia ¡Mi cuerpo se mueve, se mueve! ¡Oh, mi señora Celsia! La encontramos al fin La hemos estado buscando en todas partes, señora Celsia ¡Ey, Rizko y Junpei! ¡Qué agradable coincidencia! ¡Ay, está bien, está bien! ¡De acuerdo, me rindo! ¡Les ayudaré a pasar todo! ¡¿Hay algún problema con eso?! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Ah, sí? ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Eso está por verse inútil, gran... ¡No! ¡Esto no está siendo productivo! ¿Me vendió a los cazadores de duendes por solo tres monedas de plata? Así fue, mi señora Era muy sospechosa la visita de la gran sacerdotisa a los duendes comunes de este pueblo Por eso la seguí ¡Oh, Celsia! ¡Qué torpe eres! ¡Prepárense para la batalla! ¡Cualquiera que se oponga a mí tendrá que pagar ese error con su vida! ¡Fuera! ¡Fuera! Si Gabriela es tan beligerante como todos dicen Será ella quien venga hacia nosotros como una actriz novata en una convención de productores ¿Es la posición correcta? Más que perfecta, si entendí bien su personalidad No se molestará con trucos o distracciones Vendrá directamente por el puente hasta nuestras manos ¡Señora Celsia! ¡Señora Celsia! ¡Shh! ¡Ay, llámame Elizabeth cuando me transforme así! ¿Entiendes? Tengo entendido que Gabriela no solo emplea la magia, sino que además diversos tipos de artes marciales Por favor, sea muy cuidadosa, mi señora ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Escuché bien? ¿En verdad quiere enfrentarse a Gabriela? ¡No creo que deba hacerlo! ¡Sería una locura! ¡Gabriela es muy despiadada, señor! ¡No se preocupen! ¡Estoy perfectamente consciente de su fuerza! Además, es importante que tomemos tu inquieta Debemos colocarlos a... ¡Vean! ¡Es Gabriela! ¡Vámonos! Al fin, un fragmento del hechizo ¡Cazadores de duendes! ¡No tengo la intención de quitarme la ropa para su beneficio! ¡Esto no es negociable! No resultaron mis habilidades diplomáticas Muestra una gran confianza Está convencida de que no la venceremos Esto es ridículo Solo son mujeres, un viejo y un perro No, hay un hombre por ahí Pero lo acabaremos fácilmente Primero quiero saldar cuentas con la traidora ¡Quiero ver a Celsia aquí, ahora! Lástima que Celsia no está aquí, ¿verdad? Señora Celsia Tenga mucho cuidado Creo que estás en un error, Gabriela No fue Celsia quien vendió la información sobre ti Fui yo, Elizabeth, la adivinadora errante A un lado, deja esto en mis manos, Celsia ¡Yo les dije que mi nombre es Elizabeth, idiota! ¿Y cuál es tu plan? Insultas de inteligencia ¡Oh, está usando el calor! ¡Traga esto! ¿Cómo... cómo es que rebotó? Nada puede traspasar las defensas mágicas de Elizabeth Sorprendente habilidad, señora Celsia Hizo un buen trabajo, señora Celsia ¡Idiotas! ¡No pueden entender! ¿Mi señora Gabriela? Tranquilos, no se preocupen Tengo planes para cualquier emergencia Vean esto ¡Ven a mí, sirviente! ¡Mi estacua de piedra! ¡Oh, miren eso! ¿Ahora qué? Jamás me limito en el uso de mis poderes Sin importar lo débil que sea mi oponente La señora Gabriela sí que se molestó No creo que el enfrentamiento vaya a durar mucho Justo en el blanco ¿Lo derribaron? ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¡Cállense todos! ¡Siempre tengo planes para una emergencia como esta! ¡Oh, maldición! ¡Puede que no tendré que ir al gimnasio hoy! ¡Ese fue un truco infantil! ¿Y este? ¿Cómo pudieron derribar el puente? ¡Ritzko! ¿Piensas dejarme golpear alguno? No es lógico enfrentar con tal desventaja Hay que emparejarme ¡Maldito pagarás por lo que has hecho! ¡Sí, cómo no! ¡Ah! ¡Enseguida te atiendo! ¡No! ¡Derrotaron al ejército de Gabriel en solo unos segundos! Increíble Usan el cañón del tanque para objetivos muy distantes Erila, estratega y centro Rizko, especialista en armas Y Junpei, experto en artes marciales y combate ¡Qué grupo perfecto! Y ahora yo los protegeré de los ataques mágicos ¡Los cazadores de duendes ya son invencibles! ¡Duende oscuro! ¡Se acerca la hora de que te desvistas! Muy bien, luchador humano Derrótame si es que puedes Y entonces posaré al desnudo ¿Qué es lo que pretendes? No tienes oportunidad de vencerme sin tu espada, luchador alienígena Una espada no es un arma Si lo único que hace es pesar ¿Qué sabía? Se despojó de la arrogancia Tal vez sea una contrincante después de todo Es más rápido, más fuerte y tiene mayor alcance Pero una mangosta puede vencer a una serpiente Si él ataca primero Lo que debo hacer es ponerlo todo en un solo golpe limpio ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Es nuestra oportunidad Tenemos que aprovechar para desvestirla y tomar el fragmento del hechizo Pero Junpei Pero si ella tiene uno de los fragmentos del hechizo Ha demostrado ser una luchadora honorable Ella misma cumplirá con la promesa Junpei Bueno, gracias por el cumplido Una promesa es una promesa ¿Qué? ¡No! ¿Nada? ¡No tiene nada! ¡Es posible! ¡Tiene que estar ahí! ¡No hay ni una marca! ¡No puede ser! ¿Ni siquiera un lunar? ¡El parche del ojo! ¡No! ¡Lo del parche no! ¡Por favor! ¿Qué fue de tu valor en combate? ¡Yo mismo te lo quitaré! ¿Qué es esa horrible mancha oscura? Esa mancha es un fragmento del hechizo mágico Oiga, no hay por qué preocuparse Cuando el hechizo se dispersó las cinco partes Se convirtieron en diferentes símbolos cuando se materializaron Definitivamente es una de las partes del hechizo A pesar de todo el tiempo que perdimos Finalmente encontramos una parte del hechizo ¡Sí! ¡Un paso más cerca de Japón! Señora Ciencia Para tomar el fragmento del hechizo Tendrás que retirarlo de la piel de Gabriela ¿Lo hacen verdad? Ay, sí, es verdad Tengo que hacerlo Tengo un mal resentimiento ¿Y qué esperas? ¿No fuiste tú quien dijo que quería cooperar con nosotros? Está bien, de acuerdo, ya voy Tú que estás solo y perdido Ven y toma posesión sobre mi cuerpo Me recargo en la pared, lo sabía ¡Vicencia! ¡Resulto! ¡Es la marca perfecta para una perra como tú! ¡La marca se ve muy bien en una perra! ¡Ya dejen de burlarse de mí! ¡Ago esto solo por el bien de los duendes, cretinos malagradecidos! Me pregunto si permanecerá esa mancha en tu ojo cuando te conviertas en duende Sería una horrible pesadilla, voy a asegurarme ¡Sortija mágica, haz que vuelva a mi forma original! ¡Sortija mágica, haz que vuelva a mi forma original! Al parecer, el fragmento quedó impreso en su piel convertida en perro Y esto no le permitirá cambiar a su forma original ¡Ay, no! Debe estar bromeando Significa que tendré que quedarme con este aspecto por el resto de mi vida No, en cuanto reúne el resto de los fragmentos y disperse el hechizo Podrá regresar a su forma de duende ¡No, no! ¡Equipo, todos a bordo del T-74! ¡A cazar el siguiente fragmento! ¡No lo merezco, no lo merezco! ¡Dije que me esperen! ¡Date prisa, manchita! ¡Oigan, no tengo por qué soportar esto! ¡Sube al tanque o desaparece! ¡Uy! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Soy la señora Celcia! ¡Quien de todo lo encuentras! ¡Esa es otra historia! Por ahora solo eres una perra obesa con una mancha en el ojo ¡Juro por mis antepasados que lo vas a pagar caro! ¡Mano de cachorro! Creo que ya fue suficiente de parte de los dos Celcia, he perdido el respeto por ti como la mayor de las duendes Adiós, invencible grupo de idiotas Y hasta pronto, Yumei Por Dios, pero ¿quién pudo colocar una bomba en un transporte escolar? Está programada para explotar al mediodía O antes si alguien intenta desarmar el artefacto No pierdan la fe, amigos Nuestra señora Díaz salvará a esos niños Esto es un atentado, enfermizo Justo al mediodía la bomba detonará Y no habrá nada más que hacer Tendré que seguir los cables Y cortarlos uno por uno Faltan dos cables Uno rojo y uno azul Uno evitará la explosión Y el otro nos mandará con los dioses No queda tiempo para pensarlo Tendré que confiar en mi visión Felicidades, mi señora Díaz lo logró Fue estupendo, fue magnífico Realmente yo no habría... Tu falta de seguridad es una invitación abierta a estos terroristas Ten más cuidado Esqueletos malditos Juro que protegeré a esta ciudad Y mi orgullo será mi testigo La verdad, el té está delicioso El pastel también sabe delicioso Oiga camarero, ¿por qué no tiene ningún platillo con curry? Perdón, curry parece que... Permítame, voy a preguntarle al gerente Oigan, aquí si el cliente es primero Junpei seguramente quedó impresionado y perturbado por tu falta de gusto en el vestir ¿Qué lástima que tu inteligencia no sepa apreciar este sensual y salvaje diseño? Por supuesto ¡Ya cállense! ¡Guarden silencio mientras me concentro! Cálmate perrita, si quieres practicar tu beligerancia hazlo cuando encontremos otro duende ¿Qué crees que estamos haciendo aquí, imbécil? Sé que hay un duende cerca y deberías agradecerme por haberlos traído hasta aquí Y sin mí todavía estarían desvistiendo a la anterior ¡Qué perra tan pesada! ¿A quién estás llamando pesada? ¡Toma perrita, atrápalo! Perra estúpida Junpei Ay, jamás pensé que Celsia tuviera tantas posesiones Y menos creí que las dejara todas aquí Ay, mira qué bonito está esto, ¿qué podrá ser? ¿Era un perfume? ¡No! ¡No, no, no, Branesa! Tienes solo dos segundos para explicar por qué atacaste a Air E ¡He intentado salvar a la ganadora de Oscar, ¡es idiota! ¿Salvarla, Celsia? ¿Pero de qué? ¿Podrías explicarme de qué ibas a salvarme? Escuchen bien, estos frascos contienen pociones de un poder legendario que me fue otorgado por el gran rey mago Mellow hace ya muchos años Uno contiene agua cargada con un poder mágico extraordinario Y el otro contiene una poción de crecimiento conocida como agua de gigantes Así que, son mágicas Sí, y es por eso que se deben manejar con extremo cuidado ¿Sabes qué? Para ser un obeso animal tienes una habilidad sorprendente para engañar ¡No se muevan! Espías de los esqueletos Tienen muy poca vergüenza al exhibir en público el emblema de los esqueletos Están bajo arresto, ríndanse ¿Cuáles esqueletos? ¿Qué? Un momento, caballeros, no tenemos la menor idea de qué están hablando Solo estamos aquí en busca de duendes ¿Duendes? ¿Buscan a nuestra señora Dial? ¿Dial? ¿Cómo se atreven? ¡Arréstenlos! Oye, ¿con quién estás hablando? ¿Hablas conmigo? ¿Quieres pelear? Oye, Junpei No seas salvaje ¿Y qué fue lo que hice mal? No hay por qué sentirse amenazados por nosotros, caballeros Los acompañaremos voluntariamente ¿Qué? ¿Rendirnos? ¿Por qué? ¡Ay, qué amor! ¡Hablen ya, terroristas! Sabemos todo sobre ustedes y su plan para adueñarse de esta ciudad ¿Qué tenían planeado hacer con estos objetos mágicos? ¡Explíquenlo! Podrán ser mágicos, pero no necesariamente malos Oficial, no somos los terroristas que buscan Para ser hechicera y la líder de los duendes Estar en esta posición Y con esta suerte terminar en la perrera Oiga, si jugamos al policía bueno y al malo Preferiría hablar con el bueno ¡Cállense todos! Muy bien Quieren decir que no saben acerca de los sangrientos delincuentes Que han aterrorizado esta ciudad Roban y raptan Destruyen casas Asesinan a hombres, mujeres y niños Son conocidos solo como los esqueletos Y ustedes obviamente forman parte de sus filas Levan puesto su emblema a la vista de todos Eso es coincidencia, no es prueba de nuestra culpa Qué lástima que alguien de tu posición Tampoco aprecie lo salvaje y sensual de este diseño Mejor cierra la boca, imbécil ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? Mi señora Dial no debería molestarse en venir a interrogar a basura como esta Yo me haré cargo del interrogatorio, Yuri Sí, sí, mi señora Así que ustedes son El trío de forasteros con un perro que recorre nuestras tierras en busca de duendes que desvestir ¿Y todas estas cosas? ¡Una duende! ¡Es hora de verte en tu traje de nacimiento! ¡Insisto, eres un idiota! Tus acciones son una pérdida de energía ¡Ya basta! ¡Maldición, Ritzko me dolió! ¡Pues de eso se trataba! Lo siento, debe haberte sorprendido mucho Pero para que mis amigos y yo podamos volver a nuestro propio mundo Necesitamos que te quites la ropa No soy una persona que disfrute al desvestirse frente a otras ¿Tú no tienes pareja? Comprendo muy bien tu vergüenza Yo también soy mujer y lo sé Pero sentir que tu corazón clama de dolor por no poder tocar a tu verdadero amor Eso sí que es emoción Ambas somos mujeres y sé que podrás comprender Sí, lo comprendo Una vez que recuperemos los fragmentos del hechizo disperso en los tatuajes de los pobres duendes Podremos volver Y me habré liberado de esta angustia ¿Será un retrato de su amado? El dolor El dolor Me has conmovido profundamente Mi señora Dian ¿Y realmente existe ese hombre en tu vida? Dime por favor, porque si no ya no tengo por qué vivir ¿Quién es él? Por favor, Junpei, cálmate ¡Quiero verlo! ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, fue un buen intento ¡Ay, qué alivio! ¡Idiota! ¿Cómo te atreves a engañarme de esa forma? Los enviaré ante el juez de inmediato Prepárense para ser castigados por sus perversos crímenes ¡Señora Dial! Señora Dial ¿Se encuentra bien? Estamos bajo ataque, Yuri Dime qué está pasando Mi señora, los esqueletos derribaron parte del muro del castillo Y han penetrado nuestras defensas ¡No puede ser! Escaparon Creo que tenemos que agradecerles a esos esqueletos su intervención Cuida más lo que dices Ese tipo de comentarios puede causarnos más problemas ¡Miren esas banderas! ¡Miren! Les gusta lo mismo que a mí Deben ser unos tipos muy bien parecidos ¡Veamos! Oye, ¿qué decías sobre el buen gusto? Su bandera es siendo un buen emblema Muy sensual ¡Qué divertido! ¡Reparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Toma esto! Nuestra barrera mágica de protección fue derribada Parece que los esqueletos están usando bombas de magia negra de 50 toneladas Muy bien, vayan a descansar Mi señora No hay otra opción Somos la esperanza de esta ciudad Pelearemos hasta que resultemos victoriosos Es hora de que pagues por lo que nos hiciste Y con muy jugosos intereses ¿Quién diablos eres tú? Miren su camiseta Esa insignia Es uno de nosotros Pero se ve mucho más carnoso que el resto Escuchen bien, cabezas huecas En que lleve puesto este diseño salvaje y sensual No significa que sea de lo suyo ¿Qué? ¿Qué fue? Quiero proponerte una cosa Nosotros nos encargaremos de estos esqueletos de una vez por todas Y a cambio tú ¿Y a cambio qué? ¡Tú te quedas en traje de recién nacida! ¿Cómo pueden hacer una proposición tan vulgar a nuestra señora? Cuando la ciudad está bajo tan severo ataque ¡Juri! Acepto Pero señora Sin embargo, tengo una contrapropuesta para ustedes forasteros Si yo rescato a la ciudad por mi propio esfuerzo Entonces ustedes tendrán que mostrarse a la vista de todos ¿Están de acuerdo? Pero no podemos Un momento, eso no es justo Fui yo quien hizo la propuesta en un principio Así que si perdemos, yo debo ser quien se desvista ¡Pero eso no debe ser un castigo para mí! Muy bien, señora El resultado final será que ninguno de nosotros seguirá guardando Ningún secreto Ingenuos Esos esqueletos llevan siglos fustigándonos Son más que suficientes para vencer a tres personas y un perro ¡Acequense huesudos! ¡No hay gloria sin dolor! ¡Eso es! ¡Muy bien pensado! ¡Hanky! ¿Un perro que usa magia? Mi apariencia sin duda los engaña Pero en realidad soy la líder de todos los duendes ¡Selcia Marie Krynge huesudos! ¿Cómo un duende parece perro? ¿Jurarías que es un perro? Su poder es increíble Al paso que llevan balada ¡Muy señora Diario! ¡Me están humillando! Esta victoria debería ser mía Pero no lograrán que me desvista tan fácilmente ¿Qué fue eso? ¡Aaah! Esto es imposible Cuando firmé el contrato para esta caricatura Nunca me dijeron que tenía que pelear con esto ¡Ritzko! Creo que es el momento de que uses el cañón ¡Ya estoy en eso! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡Ritzko! ¡Espera! ¡Dámense niños! ¡Miren! ¡Hay unos niños! Si disparamos, el monstruo se desplomará sobre el transporte ¿Y qué vamos a hacer? ¡No podemos llegar y solo darle un puntapié! La poción de gigantes ¡Eri! ¡Usaré la poción de Celsia para hacerse gigante! ¿Qué esperas? ¡Dámela! ¿Poción? ¡Entrégamela! ¡Jamás! Es mi responsabilidad cuidarla Pero le pertenece al rey Melo ¿La legendaria Agua Sagrada? Agua Sagrada de Melvin Esa poción se supone que contiene más de 200 megatones de fuerza mágica Sería un desperdicio usar una cosa así contra un esqueleto ¡Por favor, Eri! ¡Dámela! ¡Beberé las dos pociones si es necesario! ¡Me convertiré en un gigante sagrado y luego! ¡Sí! Yumei, mi amor, te amo ¡Entrégamela! ¡Mi destino me espera! ¡Badio! ¡Tu destino es un asilo para idiotas! ¡Te dije que no y no hay nada más que discutir! Esas pociones no son para usarse a discreción Creo que debe haber otra solución ¡¿Qué te pasa?! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Debo! ¡Dormir! ¡Ah! ¡No puedo seguir despierta! Me siento tan agotado ¡No! Un hechizo de sueño no afecta mucho a los esqueletos Pero hace maravillas sobre trotamundos inútiles como ustedes ¡Qué cansancio! ¿Podrían contarme un cuento? ¿O traerme un vaso con leche? No puedo comprender ¿Por qué lanzarías un hechizo de sueño en un momento como este? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tienes una concentración admirable, forastera Pero tendrás que dormir eventualmente Y yo seré la última en reír Ganaré la apuesta y protegeré a la ciudad Con una pequeña ayuda de esa agua sagrada que tienes oculta ¿La roja o la azul? ¿Cuál será? No hay tiempo para pensar ¿Podrías creer en mí si te lo digo? Tendré que confiar en mi intuición ¡Es la roja! Muchas gracias, pude escuchar Parece que olvidas que los duendes tenemos una extraordinaria capacidad sensitiva Escuché cuando lo dijiste para ti Espero que perdones que te haya engañado Pero tenía que asegurarme Así que el azul es el agua sagrada de menos ¡No, por favor, no bebas eso! ¡Es muy importante para nosotros! ¡La necesitamos! ¡Silencio! Yo soy la guardián de esta ciudad Y por mi orgullo nadie puede derrotar a estos monstruos más que yo ¡Dial! Esta es la pasión sagrada Desde luego que sea cerca de la extraordinaria habilidad sensorial de los duendes Ya desvestido a suficientes ¿Qué? Me gustó tu actuación de fingir que bebías ¿Qué te pareció la mía? El papel de ser humano engañado y desesperado ¡Es imposible! ¿Quieres decir que ese leve desmayo no fue más que una actuación? Por supuesto El frasco que necesitabas era el rojo Acabas de beber el agua de los gigantes ¡No vean eso, niños, por favor! ¡Van que infierno! ¡Increíble! ¡Van que infierno! ¡Forastera! ¿Dónde te ocultas? ¡Maldito! ¡Forastera! Parece que Dial no tenía inscrito el fragmento del hechizo Y sí que pudimos revisarla bien Pero, Air, y debo decirte que en verdad la engañaste del modo más increíble Gracias, Junpei Pensé que al hacerse gigante iba a resultar mucho más fácil verla desnuda ¿Qué? ¿Entonces deliberadamente le dijiste de la existencia de la poción? ¡Exacto! ¡Otra actuación merecedora de un Oscar! Más bien me pareció la de un vendedor de tapetes usados Ay, eres tan gentil ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera bebido la poción roja? Esa poción no se bebe El líquido contiene una energía de grandes proporciones Como los explosivos Solo que más potente Un fuerte golpe físico activa el hechizo Suena a nitroglicerina Sí Un fuerte golpe físico ¡FORASTERO! ¿Dónde estás? ¡Te aplastaré! ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la siguiente duende? Muchas gracias por su visita Que llegue bien a casa Hasta luego Buenas noches Esta linterna casi no alumbra nada ¿Qué? ¿Qué? Me estás buscando Poco escapa a tu atención Maestro del dojo Nicónico Kolchak Yamada Supongo que eres la boxeadora china De quien tanto se ha hablado en estos días ¿Y si lo fuera? Entonces dependerá de mí Lograr que lamentes haberme elegido Como tu siguiente blanco ¿Te burlas de mí? ¡Ma! Número 999 Ya solo falta uno Este pueblo se parece un poco a una ciudad de Edo O un parque recreativo con ese aspecto ¿Estás segura de que aquí hay una duende? A sí lo indica el espejo Como si esa cosa fuera una fuente confiable Es solo un espejo Y tú no haces más que mirar tu reflejo en él Estoy recibiendo una lectura de confirmación ¿Así que finalmente descubriste algo? Sí, para empezar tengo un musculoso cabeza hueca ¡Oh, perra malcriada! ¡Debimos dejarte en la perrera! ¡Sí, tú te olvidarías de regresar a tu casa! ¡Maldición, Ritzko! ¡Cuidado con lo que haces! Mis pobres labios casi se contaminan Tocando el hocico de una obesa perra ¡El asco es para mí, idiota! ¿No? Vamos a ver Se busca una fugitiva con el nombre de Repier ¿Una duende? Su seña particular es que tiene un extraño grabado en su cuerpo ¿Un extraño grabado en su cuerpo? ¿Un fragmento de hechizo? ¡Qué bien! ¡Este parece un buen principio! ¡Es hora de ir a cazar duendes! ¡Ay! ¿Escuché borborigmos? ¿Comes, duermes y peleas? ¿Eso significa vivir para ti? Haremos una tregua Vamos a comer ¿En esta ciudad venden pizza? Es como encontrarse en medio de una visión extranjera y equivocada del Japón Es cierto A veces me pregunto si en verdad estamos en un mundo mágico Por ejemplo, la comida, el idioma, son tan similares Uno empieza a pensar que... Bueno, tiene el sabor de uno con Omiyaki Está deliciosa Sí, en verdad todo fue exquisito Y ahora lo mejor para el final ¿Estás seguro de que es un platillo con curry? Estaba anotado en la sección de postres del menú ¡Y qué mejor postre que el curry! ¡Esperé tanto este! ¡Ahí está la agresora de nuestro maestro! Tienes muy poca vergüenza al seguir aquí Después de lo que hiciste ¡Maldita repierta! ¿Eres aprendiz del dojo, Nico Nico? Exacto Y tenemos algunos asuntos pendientes No puedo ¡Yunpei! Siéntate y mira Pero el fragmento del hechizo Te casi termino ¡De repente no acabaremos contigo! ¡Es increíble! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Mi platillo de curry! ¡Mi curry! ¡No! ¡Eres mía! Lamento el desorden Así que es el Reppier ¡Arroz con su volante! Mi último contrincante Lo he visto antes ¿Buscas la recompensa que ofrecen por mí? ¿Parezco cazador de recompensas? ¡Mis puños y entrenamiento no son herramientas para hacer dinero! Sí que es rápida Me detuvo ¿Qué significa esto? Podemos continuar con esto más tarde ¿Acaso estás huyendo? No estás en condiciones de pelear Pelearemos cuando mejores de tu tobillo Y cuando te venza te quitaré la ropa ¿La ropa? Entonces debe ser de los cazadores de duendes Nos veremos de nuevo y yo conservaré toda mi ropa Así que hasta entonces Caballero torpe ¡Ay, esto es solo un rasguño! Llevamos aquí tres días sin hacer nada ¿Cuánto tiempo seguiremos así? Me impresiona No tenía idea de que permitieran que su oponente sanara de sus heridas antes de enfrentarlo ¿Te sorprende? Sin duda más de lo que esperaba De un gran dolor El resultado es igual Van a pelear Solo que no lo entiendo No me parece lógico ¿Estás celosa? ¿Qué estás diciendo? ¡Junpei! ¿Por qué hiciste eso? Dejen de usar sus bocas y usen sus manos Tenemos que llenar el depósito del tanque Esta comida será suficiente hasta que lleguemos al siguiente pueblo Eso depende de Junpei O debería decir Repier ¿En verdad quiere ese duelo? Se toma muy en serio el honor y las artes marciales Déjenlo en mis manos, chicas Yo la venceré y la desvestiré por ustedes Y valdría la pena si así recuperáramos otro fragmento del hechizo De no ser así, me parece que la pelea es algo inútil Oye Que no es... ¿Tú crees? ¿Será esto posible? Debe ser un baño público ¿Y eso significa? ¡Que no está vestida! ¿Aceptan perros aquí? ¡Cállate! Ya se ve mucho mejor Creo que al fin se desinflamó Me estoy volviendo nerviosa con los años Pensé que alguien me veía Ay no Espero que no sea un caso de afecto mal entendido ¿Qué diablos quieren conmigo? ¡Un fragmento del hechizo! ¡Los cazadores de duendes! Tienes razón Eso debe ser ¿Qué demonios quieren? ¿Qué? Así que el número de tu espalda no es un fragmento del hechizo ¿Qué significa esta locura del fragmento del hechizo? ¿Segura que no es un fragmento del hechizo? ¡Ya basta! Hace años que estos números han resultado una maldición para mí Uno tras otro Y no desaparecerán hasta que no haya derrotado a mil Parece que hablé demasiado En absoluto, amiga Parece que ya no hay razón para que Junpei pelee contigo ¿Que no hay razón? ¿Qué quieres decir con que no hay razón para pelear? Lo siento mucho Díganle a Junpei que estaré esperándolo Mañana temprano, junto al río Gracias por su visita Habrá duelo junto al río, ¿eh? Díganle a Junpei Increíble ¿Ahora qué haremos? Junpei parece más listo que nunca ¿Ah? Eri Buen desempeño Entonces, ¿a qué te refieres? Al menos escuchaste algo de lo que dijimos Repier no tiene uno de los fragmentos en su cuerpo ¿Y eso qué importa? Si no logra vencerte Junpei Tendrá que empezar desde cero otra vez ¿Y eso qué importa? ¿Es que no puedes entenderlo? Puedo escucharte claramente ¡Junpei! Bien, las veré más tarde ¡Junpei, eres un despiadado! Tranquilízate, Ritz Pero solo tienes que esperar Pero es que... Por esta ocasión, Junpei no está pensando en reunir los fragmentos del hechizo No tiene nada que ver con la lógica Sino con el honor Un contrincante difícil ¿Eso significa? Que si Repier pierde ante él, tendrá que enfrentarse a otros mil oponentes Es correcto Pero esa es quizá la razón por la que Lo eligió para ser su contrincante Ambos siguen la costumbre del puño ¿Significa que ambos son un par de estúpidos? Es otra forma de decirlo ¡Suscríbete al canal! Basta Maestro ¿Por qué, Reppier? ¿Por qué tienes que terminar con alguien que ya perdió la voluntad de pelear? Sobrevivir o morir es lo que tú me enseñaste, ¿no es verdad, maestro? También te enseñé que debes respetar a tu oponente Has perdido a Gallas con los años, anciano Te he enseñado todo cuanto sé Pero parece ser que hay algo que aún no has aprendido ¿Empezamos con los sermones de nuevo, maestro? Eres cruel, tus puños no tienen corazón ¡Ya escuché suficiente! ¿Por qué no lanzaste tu puño contra mí, maestro? He liberado más de lo que crees, Reppier ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡La maldición de los mil contrincantes! Tómalo como mi obsequio de despedida Te burlaste de mí Me jugaste una broma al descubrir que no estás a mi altura Ya no puedo ser más tu sensei y tu torte Pero al menos esto te dará otros mil instructores De quienes aprender Ve y encuentra el verdadero sentido del puño, Reppier Y cuando descubras esa verdad Quedarás libre 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 No hay un sentido verdadero, anciano Quedaré libre de esta maldición mañana Cuando derrote al último contrincante Junpei El Simplemente no puedo entender lo que están pensando Está bien, no tienes que entenderlo todo ¿Qué ves? Tengo la impresión de que son las personas que Repier derrotó en el restaurante ¿Y entonces vuelven para vengarse? O a detener el duelo, por lo menos ¿Cómo pueden ser tan cobardes? Deben estar muy cerca, maestro Me parece muy bien, te haré pagar caro todo lo que me hizo Pero maestro No te preocupes, hoy tenemos refuerzos Cuando se hayan cansado de pelear, acabaremos con ellos, con esto Maldición, ¿quiénes son? No pasarán de aquí, canallas Sus planes de detener el duelo se acabaron ¿Cómo se atreven a detenernos, poseedoras de trampas desconocidas? ¡Vamos a pasar de cualquier modo! Sí, esto nos hará la oportunidad de probar la fuerza de esta arma Observen, el cañón más grande que jamás hayan visto Es increíble, eso debería estar en el museo ¿Aún así crees que pueda disparar? Solo para salir del paso Esta es su última oportunidad de implorar clemencia ¡Vamos a pasar de la fuerza 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 Oye, Ritzko, ¿no crees que exageraste? Usaré sus písteras para engrasar los ejes de mi tanque. Existe un refrán de donde venimos. Los malditos que quieren detener un duelo deben ser embestidos por su tanque. ¡Es todo lo que aprendieron! Así está mucho mejor. ¿Cómo va todo? No se movieron para nada. Se acerca y apunta a la parte superior. Alguien que puede anticipar mis movimientos. Es digno de ser mi contrincante número mil. Este duelo terminará... ...en un instante. Si no logra vencerte, Junpei, tendrá que empezar desde cero otra vez. ¡No necesito tu lástima! ¡Como quieras! Acabó su maldición. Sí, terminó. Y empezará de nuevo. He perdido. No se parece. Tendré que empezar de nuevo. Pero recuerda, quiero que seas mi oponente número mil cuando llegue el momento. ¡No lo entiendo! Ve y trata de encontrar el verdadero sentido del puño, Eugenia. Y cuando descubras esta verdad, serás libre. Así que esta fue la lección final. El número de contrincantes no tenía nada que ver con ello. La maldición terminaría cuando encontrara el verdadero sentido del puño. El sentido. Mi maestro. Maestro. Junpei. Muchas gracias. 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 ¡Oh, rayos! ¿Qué sucede, Junpei? Olvidé quitarle la ropa. Honorable Junpei, eres un verdadero bobo. ¡Ay, qué cielo más bello! Sería mucho más hermoso si fuera el cielo de nuestra tierra y no el de este extraño mundo de duendes. Es imposible ver el aspecto positivo, ¿verdad? Es que no puedes detenerte y disfrutar de los buenos momentos. ¿Y este es uno de esos momentos? No, si tienes que preguntarlo, Junpei. ¡Oye, Ritzko! ¡Llévanos al pueblo! ¡Eso intento! Solo un poco más. Por favor. Sé que puedes hacerlo. Ya nos falta poco. Por favor. Ya estamos cerca. Por favor. Está bien. Descansa. No sé qué es peor. Que se agotara el combustible o el lugar que Ritzko escogió para estacionarse. ¿Cuánto tiempo estaremos en este lugar? No creo que mucho. Mira esas grietas. Toma. Olvídalo. ¿Cómo que no? Deja de quejarte y empieza a cooperar. Toma. Es todo lo que nos queda. La compañía de combustible Junpei cerró sus puertas. Que tengan buen día. Eso no nos llevará muy lejos. ¿Por qué no caminamos hasta el siguiente pueblo y servirá para relajarnos? Podemos dejar aquí el tanque. Tengo una idea mejor. No. Vamos a sacar nuestras cosas y abandonemos este cacharro viejo donde está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Qué? Junpei debería morderte. ¿Sabes lo que Ritzko quiere a su tanque? Te juro que en ocasiones puede ser el más arrogante, egocéntrico, narcisista, poco considerado y hoy ya no sé qué más decir. Por favor, ya cálmense. Bueno, al menos tenemos que comer. Estupido egoísta. Ya deja de molestarme o te arrepentirás, perra pulgosa. Además, no es mi culpa que se acabara el combustible. Solo porque en este mundo hay una pera que lo produce no significa que habrá cantidades ilimitadas de ellas a donde quiera que vayamos. Me sorprende que hayamos podido llegar tan lejos. Hace tiempo que pensé que se acabarían. Por favor, Ernie, no pierdas el control. Piensa en cosas agradables. Boutiques, reflectores, éxito. ¡Animales! ¡Nos transportaremos en animales esta vez! ¿Y este? Un hermoso corcel, sí. Imagino a los potros en estampida con el sol. ¡Lo que sea que montemos siempre que no sea en ese tanque! Claro que también podríamos ponerle una silla de montar a cierta perra inútil. ¡Ya basta! ¿Escuchaste? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Quieres conocer mi fuerza? Ahora mismo te voy a dar una demostración de la que no te vas a olvidar jamás en tu vida. ¡Esta pedazo de alcohol, ¿no? ¡Ya estoy cansada de ti! ¡No te voy a saber si te buscas ahora! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Espérale! ¡Quiero darle una lección a esta! Junpei Cabeza Hueca, sé que tengo la fuerza necesaria. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo! ¡Un poco más! Es muy difícil. Ojalá estuviera en casa. ¿Un oso? Ahora sí que lo he visto todo. ¡Ey! ¡Tengo una idea estupenda! Usaremos al oso para sustituir al viejo tanque. No hablarás en serio. ¿De qué nos serviría un enorme oso de felpa que maúlla? Creo que no están conscientes del problema. Ernie tiene razón. Ya tenemos nueva transportación. ¿Quién, yo? ¡Ahí está! ¡No lo pierdan! ¡Ahora se posesionó de un oso de felpa! ¡Ya dejen de hablar y acabemos con él! ¿Qué significa todo este embrollo? Digo, si no les molesta mi pregunta. Bueno, es que ese es un espíritu. ¿Espíritu? Sí, claro. No es un oso de felpa. Hay un espíritu de gato dentro de él. Y saben, acabará por destrozar el pueblo. Miren, se ofila la suya. ¡No! ¡Esta es mi casa! Lo era. Es asombroso. Quisiera comprarlo. ¿Cuánto por el oso? Digo, el espíritu de gato, lo que sé. ¡Eso jamás! ¿Qué perdiste la razón? Aquí nadie va a poder dormir hasta que esa cosa no duerma para siempre. ¡Para siempre! ¡Que duermas bien, osito! ¡Escuchen! ¡Miren a esa criatura! ¿Creen que lo hace por maldad? ¡No! Caballeros, esa criatura no es un asesino. Es un pequeño animal. ¿Cómo pueden ser tan despiadados con un gatito inocente que lo único que busca es jugar? ¿Qué más da si destruye algunas propiedades y cosas así? ¡Oh, Junpei! Lo que este tierno animal necesita es correr con libertad. Así que hermanos, nos llevaremos a esta criatura con nosotros para liberarlo. ¡Junpei! ¡Junpei! ¡Te voy a descuartizar! ¡Tranquilo! ¡Demonios! ¿De dónde salió esa flecha? ¡Uy, yo lo siento mucho! ¡Ay, qué torpe! ¡Eso no va a detener al espíritu! Lo detendrá. Si está rostizado, no podrá sobrevivir. No, lo que sucederá es que el espíritu andará suelto de nuevo. Y estará vagando así hasta que pueda poseer a otro. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Vamos a buscar a esa cosa y eliminarla de una vez por todas! ¡Sí, hay que buscarla por todo el pueblo! 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 ¡A buscarla por todo el pueblo! ¡Ay, ni hablar! Mejor prepárate para esto. Acéptalo. No vamos a encontrar combustible. Tendrás que quedarte aquí, amigo. No puedo hacerlo. ¡Muévete! ¡Por favor! ¡Muévete! Hola, ¿tú quién eres? Mientras más días pasan, más raro me parece este lugar. ¿Qué te pasó, amiguito? Estás empapado. ¿Qué sucedió? ¿Es que ya no te quisieron y te arrojaron al río? Cálmate. Me pregunto cuántas infracciones le habrán puesto al tanque. ¡Espiota! No creo que les preocupe que esté mal estacionado. Pienso que tienen cosas más importantes de que preocuparse. Sí, pero ya sabes cómo son los policías de las ciudades pequeñas. Miren, es un animal de felpa, pero tiene vida. Miren, es un animal de felpa, pero tiene vida. ¿Qué? Su nombre es Mickey. ¿Qué les pasa? ¿Algo malo? ¿Desapareció? Tal vez se fue. ¡Qué bueno! Están festejando antes de tiempo. ¡Maestro! Están muy equivocados. El mal aún está entre nosotros. Tenemos que encontrar a la criatura en su nueva forma y destruirla. Tenemos que encerrar al espíritu y desaparecerlo de nuestra presencia para siempre. ¡Para siempre! ¡Sí! Es que me parece increíble, en serio. Aunque lo entiendo. ¡Excelente! Entonces llegó la hora de acabar con él. ¿Qué cosa? Yo voy a salvarlo. ¡Ay, qué terca! ¡Niña sorda! ¿No has oído una sola palabra de lo que hemos dicho? ¡Tal vez prefieras escuchar lo de la horda enfurecida! Ni siquiera sabrán que lo tenemos, Junpei. ¡No! ¡Apenas hay espacio en el tanque para los cuatro! Además, ya tenemos una obesa perra inútil en el equipo. ¡No! ¡No! ¡Quiten a esta criatura escasa de mi cabeza! ¡Esto ya es el polvo! ¡Estoy cansada! ¡No hay que ir! ¿Quieres callarte los dos ya? ¡Ya es suficiente de egoísmos! Primero quieres que me deshaga del T-74 y ahora quieres que abandone a este pobre cachorrito. ¿Es que no te importa en absoluto lo que yo quiera? No tengo nada en este lugar. Nada que sea mío. Nadie que me comprenda. Nadie. Así que aquí estás. ¿Y quién es este venerable anciano? Dame ese juguete, niña. No. Por favor, escúchame. Debes aprender que algo que parece inofensivo puede en verdad ser muy peligroso. Dámelo. ¡No! El que encuentra las cosas se las queda y yo lo encontré primero. Eres tú quien sufrirá si conservas a la criatura en tu poder. No. Hasta ahora este espíritu ha destruido solo casas, pero es cuestión de tiempo para que alguien resulte lastimado. ¿Quieres ser responsable de eso, niña? No, pero... Por favor, entiende, niña. Ten compasión de aquellos que han sufrido pérdidas y que enfrentan a algún peligro. ¡Oiga! Sí, al fin lo tenemos. Es nuestro. ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Hay que destruirlo! ¡Destruyan al demonio! ¡Háganle! ¡Déjenme, Miquel! Es mejor de esta forma, pequeña. Pueden ir en paz. No tan rápido, mi pequeño saltamontes. Les dimos al perro y queremos un caballo a cambio, ¿sí? Ahora solo buscaremos una tumba para el espíritu, ¿verdad, maestro? Por supuesto. ¡Maestro! ¿Servirá esto como tumba? No hay modo de que el espíritu pueda escapar de aquí, maestro. ¡Sí! Oigan, ¿de quién es esta cosa? ¡Ripsco! Déjala en paz. Se quedará ahí llorando hasta que la horda salvaje arroje el tanque al río. Sí, gracias a ti. Habrías vendido a tu abuela por ese caballo estúpido desalmado. Tal vez sí, pero si pudiera te pondría un letrero en la cabeza de se vende y te cambiaría por una buena yegua. Dijo así un asno a un caballo. ¿Y cuándo menos has considerado que ese inútil caballo no tiene armas como el tanque para protegernos? Celsia, si no te gustan las decisiones que tomo, puedes seguir tu camino. No avanzarías ni un kilómetro sin mi ayuda, tarugo. Muy bien, es hora de sellarlo por dentro. Encontré dos compartimientos, uno aquí y el otro allá. Parece que el de enfrente es mucho más pequeño. Coloquémoslo ahí. ¡Mickey! ¡Ripsco! ¡Ven acá! ¡Hasta nunca, gatito! ¡Miquel! ¡Mickey! No debiste quedarte a ver si no podías soportarlo. ¡No! ¡Uno más bastará! ¡Mickey! ¡No, Miquel, no! ¡Ripsco! ¿A dónde vas? ¡No, detente! ¡No, detengan las! ¡Alejate! ¡Detente! ¡Alejate! ¡No, detengan las condenaciones! ¡No, detengan las misiones! ¡N visualizó! ¡Claro ya! ¡Escotármela! ¿Pudieron encontrarla? ¡No! ¡Necesitamos ayuda! Hay demasiadas rocas sobre las escotillas. Le resultará imposible salir. No tiene mucho tiempo. Tenemos que tirar del tanque. Necesitamos sogas y animales de tiro y además todos los hombres disponibles. Sí, hijo mío. Iremos de inmediato. Sí, señor. ¡Esperen! La fuerza de vida es tan luminosa como el sol. No hay fuerza dentro del tanque. Solo veo oscuridad. No hay vida en su interior. ¡Ritzko! ¡Pero qué rayos es eso! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es un milagro! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Supongo que lo que pasó sí es un milagro, ¿verdad? Mickey, estamos bien, es un milagro ¿Mickey? Amigo Mickey, ¿qué pasa? Mickey Amigo La muerte de Mickey me ha hecho pensar ¿A dónde habrá ido su espíritu? Sacrificó su vida para salvar a Ritzko y después Mickey ¡Ay, qué tristeza! Es verdad, es muy triste Ya no hay espíritu que sepultar en el tanque y nos quitaron el caballo ¡Diablo, yo en verdad amaba a ese caballo! Oye, Ritzko Toma, hay que llenar el depósito Con eso no lograremos encenderlo ¿Estás diciéndome que todos mis musculosos esfuerzos por exprimir estas estúpidas peras fueron para nada? Pues sí Oigan, he estado pensando y llegué a la conclusión de que este hombre es casi tan listo como una roca Supongan que Mickey retiró las rocas, pero ¿cómo se movió el tanque? Estaba bajo el agua y sin combustible ¡Es cierto! Sin nada Un tanque no funciona sin combustible Pero pudo haber quedado un poco en el depósito y... ¡Nos estás ocultando algo! ¿Qué pasó allá abajo? ¡Espera! ¿Por qué lo tiras? Es cierto que no es suficiente, pero necesitamos todo ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Pero es... Mickey, estás aquí Creo que terminaron nuestros problemas para conseguir combustible ¡Menos mal! Vámonos, aún podemos avanzar antes de que anochezca ¿Sí, Ritsuko? Y también, Mickey ¡Sí! ¡Mickey! ¡Señora Ned, por favor! ¡Tienes que hacer algo! ¡No pueden continuar! ¡Mire lo que te hicieron, Suki! ¡Díselo! ¡Perdóname, Annette! Pero los forasteros me quitaron la ropa en una taberna ¡Frente a mi familia! A mí atrás de la tienda de mi madre Me quitaron toda la ropa El más grande me sujetó Yo grité, pero nadie acudió a ayudarme Y ya no podía más y decidí morderlo Encontrarán el hechizo Y se marcharán de nuestro mundo Y seremos libres ¡Libres! Por favor, les suplico He estado escuchándolas Sé cómo deben sentirse de que nuestra querida Celsia No haga nada para evitar esto Pero les aseguro que lo hace Pero, señora... Escúchenme, les aseguro que nuestra amiga Celsia Lleva sus preocupaciones en su corazón Y supongo que no querrán que haga algo Sí, muy bien Cálmense, iré a hablar con los obispos Y les expondré su caso Veremos qué es lo que opinan Yo creo que los ancianos nos escucharán El hechizo más horrible de todos los... Gracias, padre No tienes por qué, hija ¿Qué te preocupa, hija mía? ¿Por qué tendría yo que estar preocupada Cuando ninguno de ustedes parece estarlo? Los extranjeros encontrarán el fragmento del hechizo Que los llevará de vuelta a su tierra Y dejará nuestro mundo Debemos tener fe Entonces, dicen tener fe La fe resulta fácil para ustedes Porque no corren peligro No para los duendes que enfrentan al enemigo ¿Se van a quedar ahí los dos Convencidos de que la señora Celsia No ha hecho todo lo necesario Para detener la descarada cruzada de esos extraños? Pero, querida niña La señora Celsia es la duende más poderosa de este mundo Además, hace todo cuanto puede para ayudar a su pueblo ¿Todo lo que puede? No puedo creer que ustedes dos sean tan ingenuos Dese la vuelta y digan eso de nuevo Yo no veo nada Yo veo un templo erigido Alguien que una vez fue la duende más grande sobre la tierra Ella fue quien poseyó una vez el San Ansarad El hechizo más poderoso de todos los tiempos El hechizo que venció a nuestro último enemigo ¿Por qué Celsia no usa el hechizo de nuevo Ahora que lo necesitamos tanto? ¿Acaso ella se ha liado con aquellos que han humillado Y abusado de sus semejantes? ¿Y por qué? ¿Acaso piensan hacer uso del poderoso hechizo Para sus egoístas propósitos? Que ciegos y no pueden verlo Tomen y gracias por la bebida Es muy astuta Y es peligrosa Hemos desvestido a 50 duendes hoy Y no hemos encontrado un solo fragmento del hechizo Esto es desesperante Cada vez que estamos por llegar a la cima Volvemos a rodar cuesta abajo Todo es culpa de Junpei ¿Qué? Bueno, no fuimos Erick, Celsia o yo Quien rompió el espejo No es un aparato de televisión, tarado Televisor o videocasetera Tú deberías poder reparar cualquier cosa Con un par de remaches bien colocados ¿Y tú qué opinas, Celsia? Ritzko tiene razón Tú eres responsable Erick, ¿y les puedo decir de la apuesta? Ella apostó que si lo reparabas Te daría un besito ¡Entrégamelo! Debo repararlo Yo debo repararlo ¡Oigan! ¡Regresan! ¡Deja salir a mi K! ¡Maldita traidora! ¡Así no se le habla a una dama! No, no está bien Muchas gracias Gracias, Celsia Ven aquí, ven aquí con eso, pequeño demonio Ven acá, dame eso Muy bien Iremos a gastar algo con la tarjeta de Junpei Pero volveremos enseguida ¿Recuerdas lo que te dije? Ay, así se habla Ay, ¿de quién es ese perro? No lo sé ¡Celsia! Parece que al fin le agradas a alguien Este cambio de duende a perra te ha sentado muy bien ¡Uy! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Oye, espera! ¡Celsia! ¡Celsia! Déjala ahí, Ritzko No se pudo resistir al atractivo perro Pero pobre de él, lo compadezco Pues estoy de acuerdo contigo en eso Ella era una mujer muy hermosa Pero como perra es bastante desagradable Mejor olvidémonos de eso ¿Por qué no vamos a recorrer la ciudad? ¿Qué te pasa? No, no es nada Creo que debemos marcharnos ¡Oh, Celsia! Jamás te habías visto mejor Gracias, Annette Y ahora que todo fue aclarado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago? ¿De qué hablas? ¡Ay, ya basta! No habrás venido hasta aquí Solo para admirar mi abrigo de piel, ¿verdad? Dime por qué, Celsia ¿Por qué decidiste actuar contra tu gente Y ayudar a un grupo de extraños Que solo atormentan a nuestros semejantes? ¡Ay, Annette! Comprendo que te sientas mal Pero ¿no podrías conjurar el hechizo restaurador correctamente? Celsia, toda una raza debe sufrir Porque tú misma no puedes admitir Que no eres capaz de usar tus poderes ¿Qué has perdido de vista tu destino? Ah, no Podrías terminar con todo ahora si quisieras Esa máquina bélica es demasiado poderosa Para enfrentarla sola Pero no lo es tanto para alguien como tú Sé acerca de ti Me han hablado sobre ti desde que era niña He visto cómo te veneran los ancianos No, Annette Eso solo son cuentos, rumores, leyendas No, sé que descifraste el libro que contiene el hechizo Y usaste ese hechizo para derrotar a Lufar Ahora es el momento de usar el hechizo de nuevo No tienes idea de lo que dices No mientas, sé lo que digo Y desafortunadamente para ti, amiga Celsia Sé exactamente lo que estás haciendo Y no puedo creer que estés decidida a seguir con ello Vas a entregar el hechizo a los extraños No soy esa clase de duende Ah, entonces, ¿qué clase de duende líder eres? Dímelo, Celsia Yo soy la clase de duende que lo ha visto todo Y he visto el poder que ese hechizo puede tener Hasta destruir a quien lo conjure ¿Cómo puede ser posible? Porque su poder es inmenso Tan seductor para aquellos que buscan el poder Es su perdición Es por eso que el hechizo está oculto, Annette Lejos del alcance de todos ¡Olvídalo! Lo he intentado Te preguntaré una vez más ¿Piensas usar ese hechizo? ¿O vas a dármelo para que lo use? Nuestro deber es destruir a los extraños ¡Annette! Una de las dos conjurará el hechizo de Sananzarad ¿Quién de las dos será, Celsia? Annette, no tengo por qué responderte El hecho de que hagas la pregunta te da la respuesta ¡Entrégame el hechizo! Mala amiga ¡Sananzarad! Me encuentro ante ti, apoyada por tu llamado ¡Te imploro! ¡Escucha mi petición! Aparece ya ante mí por el poder que poseo de los dioses antiguos Lo tengo Tengo el poder de los siglos Te siento a mi alrededor, yo vení Formando parte de mi piel Dentro de mí Como sangre En lo profundo de mi ser Viviendo como mi propia alma ¿Quieren volver a casa? Ha habido un cambio de plan ¡Maldito de mi ser! ¡Escucha mi ser! ¡Escucha mi ser! ¡Escucha mi ser! ¡Maldito de mi ser! ¡Sananzarad! ¿Qué pasa? Annette, gracias por reparar nuestro espejo. Al llegar a la ciudad, ¿podrías darle una lección a este bobo sobre reparación de espejos? Aún falta mucho para eso, Ritzko. Solo me alegro de haber podido ayudarles. Sí, tú sí nos ayudas no como Celsia, que nos dejó por un amor canino. ¿Qué, estás celoso? No, no es así, Junpei. Celsia decidió adelantarse. De hecho, ya está en la montaña. Espero que avisara que va a tener visitas. No puedo creer que aquí viva una duende. Sin el espejo no habríamos podido encontrarla. Ay, ojalá a mí que ella estuviera aquí. Le habría encantado subir por estas colinas. Ustedes tres están aquí. Y son ustedes tres las personas más importantes en este momento para mí. Muchas gracias, señor. Gracias. Tú otra vez, pequeño demonio. Ven acá. Otra vez eres tú. Regresa aquí inmediatamente. Detengan a ese ladrón. ¡Que no escape! Vuelve ahora mismo. Esto no se va a quedar así. ¡Me las vas a pagar todas juntas! Ahora vas a ver quién soy. ¡Te arrepentirás de todas las que me has hecho! ¡Te tengo en mi poder! ¡No! ¡Auxilio! ¡Uy, ahora sí estoy furiosa! ¡No! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde está esa duende? ¿Y dónde está Celsia? ¿Qué lugar más extraño? ¿Y dónde podrá estar? ¿Quién sabe? O debería decir quién puede saberlo, como prefieran. ¿Qué? Estarán aquí en cualquier momento. Por supuesto que no. No vendrá ninguna duende y jamás hubo una aquí. ¿No es cierto, Annette? ¿Qué? No entiendo a lo que te refieres. Eres muy buena para mentir. Con excepción del mal hábito de tocar tu pendiente cada vez que lo haces. ¡Ay, no puede ser! ¡Cómo odio a estos duendes! Eso es obvio. Si nos odias, no podrías tratarnos de otra forma. ¿Cómo se atreven a humillar de ese modo a mi gente? Ustedes no solo invaden nuestra tierra, sino que además desvisten a las duendes. Estamos ansiosas de que encuentren lo que falta del hechizo para que se vayan. Ahora yo tengo el poder de terminar la búsqueda. Si tienes el poder de enviarnos de regreso a casa, no sé qué estás esperando. Pero si se trata de alguna otra mentira, más vale que no cuentes con nosotros. No puedo dejarlos fuera de mis planes. No cuando forman parte tan importante de ellos. Ante ustedes, el poder de Sanán Sarai. Ese hechizo los enviará a un lugar y será directamente al infierno, forasteros. Es lo mínimo que merecen como castigo. ¿Es el poderoso hechizo de Celsia? Ya no. La fuerza me pertenece a mí ahora. Todos sus poderes y toda su magia. ¡Ja! ¿Con qué te gusta la magia, amiguita? Te enseñaré el truco de la duende que desapareció para siempre. Al ganar, Jaica, Jaica, Stelpa y Parot. ¡Eso lo serás tú! ¡Espera, Junté! Bien, lo haré. Escúchame, poderoso. Tú que habitas en secreto refugio, escucha mi orden y concede mi noble deseo. Oiga, tengo una pequeña duda. ¿No es este el momento en el que deberíamos salir huyendo? Yo no lo creo. ¿Por qué? Solo piénsalo por un momento. Si este hechizo es tan poderoso como dice, ¿por qué no lo habría aprovechado Celsia para eliminarnos desde el principio? ¿Y cómo saberlo? Vas a tener que confiar en mí esta vez, Ritzko. Además, no tenemos a dónde escapar. ¡Anet, detente! ¡No sabes lo que haces! ¡No puedes viajar más rápido, Miquel! ¡Vamos, deprisa! Más allá de la luz, más allá de la oscuridad, libera tu poder. ¡Ábrete! ¡Anet! ¡Te ordeno por el poder que me otorgaste, que destruyas a los invasores! ¡Acaba con el mal de una vez, en nombre de Sananzarab! Soy tu humilde sierva. Me encuentro a tus pies, presenciando tu infinito poder de destrucción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero es solo teletransportación? ¿Qué son todas estas cosas extrañas y de dónde vienen y por qué? ¿Por qué? Ya lo sabía. ¡Vengan! ¡Acerquense y vean todas estas cosas! ¡Son increíbles! ¡Qué maravilla! ¡Es comida de nuestro propio mundo! ¡Miren! ¡Es comida de verdad! ¡No puedo creer que tenga estas cajas de curry en mis manos! Creo que el hechizo funcionó y me va a hacer llorar. Este es el gran hechizo. Así es. Al fin llega, Celsia. Celsia, mi señora. En tu intento por librarte de una cosa, Anet, solo conseguiste traer otra, tal como pasó cuando usé el hechizo de Sananzarab. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? En mi cabeza. ¡Oh, Dios! ¡Es Erk! ¡Y soy tu admirador número uno! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Este es el máximo hechizo? Celsia, eres muy torpe. Una verdadera inútil. ¡Mire lo que le hiciste a mi vestido! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Mi cabello está arruinado! ¡Arruinaste mi cabello! ¿Cómo te atreves a molestar a la estrella que más admiro en mi vida? ¡Desgraciada! ¿Quiénes son ustedes? Sí, ahora saben que la persona que los trajo aquí fui yo. No fue mi intención. Lo siento mucho. No sabía. De veras, no sabía. No se va a quedar... ¡Oh, no! ¡Ay, que te temblado! ¡Detengo! ¡Te tengo! ¿Por qué? ¿Cómo pudieron salvarme después de todos los problemas que les he causado? Supongo que soy de esas personas impulsivas que actúan primero y luego hacen las preguntas. Admito que hemos hecho pasar malos ratos a los duendes, pero jamás. Jamás los hemos lastimado o dejado morir. Lo que sé es una cosa. Si hubiera algún otro modo de conseguir esos fragmentos del hechizo, lo haríamos. Y créanme, si se les ocurre alguna otra forma de poder obtenerlos, soy todo oídos. No tengo nada en contra de tu mundo, Annette. Cree en mí. Además, este no es nuestro mundo ni nuestro hogar. Y pase lo que pase, no podemos quedarnos aquí. No es posible. No es nuestro mundo. Junpei. Junpei. Por favor, escucha. En verdad ahora puedo entender por lo que están pasando, por todos los problemas que debieron pasar. Y quisiera ayudarles de alguna forma, pero que sea como amigos, como iguales. Los duendes y los humanos no son tan diferentes. Ay, Annette. Oye, Annette. Sí, dime. Annette, vas a tener que quitarte la ropa o tendré que desvestirte yo. ¡Aléjate! No hay ningún fragmento del hechizo impreso en mí. ¿No crees que ya lo hubiera dicho de ser así? Acabo de decir que te ayudaré. ¡Quítatela! ¡Quítate la ropa! Estoy harto de escuchar tus llantos. ¡Quítatela! ¡No! Mi caña no se ha movido. Ni la mía. ¿Qué clase de peces son esos? ¡Ayúdenme! ¡Libérenme, por favor! ¡Acabaré con todos! ¿Cómo fueron capaces de arrojar toda mi ropa al río? Les prometo que mi venganza será muy dulce. ¡Cuánta neblina! No te detengas. Celcia, ¿no crees que esta broma interferirá con la capacidad localizadora del espejo? Sí, un poco. Sé que está cerca, pero no puedo ver qué tan cerca. Admítelo, no sabes usar tu espejo. ¡Ay! Lo que faltaba. ¡Oh, rayos! Sabía que este sería uno de estos días. ¿Por qué no usas tu espejo para buscarnos un hotel o algo parecido? No sirve para eso. Ah, de nuevo no creo que sepas cómo funciona. ¡Wow! ¡Un refugio! Esta tormenta se convertirá en un diluvio. ¡Ay, sí! Vámonos ya, ¿sí? Por favor, no seas infantil. ¿Hay alguien en casa? ¡Abran la puerta! Este lugar es un asco. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué diablos te pasa! ¿Pero qué fue lo que te asustó, Rizko? Espero que ella esté en casa. No creo que esté aquí, Junpei. Y es probable que deteste limpiar la casa tanto como yo. Y por esto armaste tanto escándalo. Es que, es que, es que, pues, no sé. Oigan, no se puede ver nada aquí adentro. Miren, encontré algunas velas. ¿Cómo? Celcia, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Una flor? Yo no veo ninguna flor. Es que... Había una flor ahí mismo, en la maceta. Debo decir que por nada del mundo dormiré cerca de ella. ¿Dormir aquí? ¡Olvídenlo! Sé que no es un hotel de lujo, pero no tenemos otra opción. ¿No te das cuenta de que es un lugar embrujado? Prometo conseguirle a la niña del tanque un osito para que pueda dormir. ¡Ay, ya! ¡Deja de molestarme! Si vemos algo fantasma por aquí, acabaremos con él. ¿Verdad, Celcia? Ay, a mí tampoco me molestes, ¿eh? ¡Ay, qué horror! ¡Ya deja de mirarme así! ¡Ay, Celcia! ¡Por favor, despierta, Celcia! ¿Qué te pasa? Escuché pisadas. ¿Qué? ¿Pisadas? Sí, eso fue lo que escuché, pisadas. Trata de dormir, ¿sí? Sí, tienes razón. Será mejor que me duerma. ¡Celcia, te lo ruego, despierta, por favor, Celcia, despierta! ¿Y ahora qué? Escuché que alguien se reía. ¿Qué reía? Escuché que alguien se reía. Ritzko, es una casa vieja. Hay muchos ruidos raros. Por favor, Celcia, te lo suplico, no te duermas. Ritzko, ya tranquilízate. Necesito mi sueño embellecedor más que nunca. No puedes dormir, necesito que vengas conmigo. ¿A dónde? Pues, al baño. ¿Qué? Es que en verdad ya no aguanto. Ay, sí, lo... Muchas gracias por acompañarme, Celcia. De nada. ¿Por qué te pones así? Fue la cortina que movió el viento. Ay, tú eres más peligrosa que los fantasmas. Ay, discúlpame. Tienes que tratar de calmarte y dormir un poco. Es que hay algo muy extraño en este lugar. ¿Escuchaste? Es justamente de lo que te hablo. Ay, chupé. Buenos días, amor No, perdón, digo, ¿qué pasa? Me parece escuchar a Celsi y Ritzko gritando Yo también gritaría si despertara y me encontrara frente a la obesa de Celsi a medianoche ¿Qué está pasando, Junpei? ¿Quién demonios es? ¡Exilio! ¡Ah, por ahí un monstruo horrible! ¿Esta cosa? ¡Basta de gritos! ¿Quieren cerrar la boca? Vean bien y sabrán que hay una explicación lógica para todo esto Esto parece más un dibujo animado que un fantasma ¿Qué rayos fue eso? No tengo la menor idea Ese parece un perro ¿Un ave? Un gato Una tetera Si ese es un perro, se ve mucho mejor que Celsi Es una dona ¿Qué es eso? ¿Una herradura? ¿Está levantando algo? ¡Oh, por favor! ¡Es asqueroso! ¡Es un asiento de inodoro! ¡Eso es lo que es! ¡Cuando acabe contigo, si serás un fantasma! ¡Ah! ¡Muéstrate, pequeña embustera! ¡Vuelve! ¡Vuelve acá! ¿Dónde estás, cobarde? ¿Qué bien? La cobarde logró escapar ¿Qué pasa aquí? ¿Qué son, Celsia? Son algo peor de lo que pensé que eran Estamos en graves problemas Solo son flores Claro que no Son mandrakes Una planta muy antigua, según las leyendas ¿Son qué? Recuerdo haber visto una vieja ilustración de un mandrake hace mucho tiempo En un antiguo libro místico Según el texto, cuando un hombre inocente sufre y sus lágrimas caen al suelo En ese preciso lugar, esa noche, una hermosa flor nacerá Un mandrake Y si alguien arranca una de esas flores ¡El terrible grito del mandrake era que el que lo arranque muere de miedo! Esa es la historia más ridícula que he escuchado en mi vida Es muy trágica Bueno, es todo lo que necesitaba escuchar Así que empaquemos nuestras cosas y vámonos de aquí Nos quedaremos, así que contrólate ¿Quieres callarte? Te voy a mostrar que es una leyenda No te atrevas a arrancar esa flor o todos moriremos Al menos así podré dormir un poco Por favor, no lo hagas ¡Solo es una leyenda! Más vale que me hagas caso Llegó el momento de oler estas flores ¡Qué demonios! ¡Los mandrake! ¡Ay no, miren sus orejas! ¡Es una... ¡Ah! ¡Qué rayos estás haciendo! ¡No! ¡Abusivo! ¡Te voy yo! Junpei, espera Todos la escuchamos gritar Supuestamente ya no deberíamos estar vivos Bueno, según la leyenda O de acuerdo con el libro Eso no es más que un montón de mentiras De haberlo sabido desde un principio Les habría dado su merecido No puedo creer que la leyenda sea una mentira absoluta ¿Entonces qué? ¿La casa no está embrujada? No, solo queríamos que se asustaran y se fueran Siempre funciona Ya veo De ese modo la casa jamás se venderá Y podrán continuar viviendo aquí ¿No es así? Sí, más o menos Y ahora que lo saben ¿Por qué no toman sus cosas y se largan de aquí? ¡Uy, uy, uy! Lo sentimos No me gusta decirte lo dije Pero te lo dije No había ningún fantasma Sí, sí, lo siento Soy una miedosa La verdad te asustaste ¿Qué cosa? Pensar que había fantasmas por todas partes Cuando solo se trataba de una pequeña duela ¡Oh! ¡Pero qué tontos! ¡Son duendes! ¡Otro fragmento del hechizo! Y por poco nos vamos sin revisarlas Aquí en este campo florido debe encontrarse un fragmento del hechizo ¡Ay, pero cuántas flores hay! Junpei, ¿no crees que sería mejor si tratáramos de hablar con ellas? Deleiten por última vez su vista con estas hermosas flores Porque en un momento estarán convertidas en flores marchitas ¡Aaah! ¡Ven acá! ¡Deja que te largues! Junpei, qué buen trabajo ¡Vengan acá! ¡Ya te tengo! ¡Sí! ¡A ti! ¡No a ti! ¡Aaah! ¡Sálgan oiré por una pala, flores maldita! ¡Aaah! ¡Tonito! Así se hace, Junpei, dale una buena lección Cierra la boca a la noche, es joven ¡A ti! ¡Detengo! ¡No! ¡Mejor a ti! ¡No a ti! ¿Y cuánto más piensas seguir con esto? ¡No huya! ¡Pronto! ¡No voy a atrapar! ¡Ay, ya estoy cansada! ¡Ven acá! ¡Ay, que cambiar de estrategia! ¡Creo que esta es mi oportunidad! ¡Ahora sí! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! Están llenas de energía en la mañana ¡Aaah! ¡Oh, que quieren jugar rudo, mini duendes! ¿Pero qué es lo que veo? Pensamos que tendrías hambre Junpei, ¿cómo es peor que un perro? Lo cierto, pero tengo que prepararme para el segundo asalto No habrá un segundo asalto Ay, lo siento, aquí estoy comiendo como un cerdo y... Prefiero que hablemos sobre las duendes ¡No hace falta! Ya tengo mi plan número dos perfectamente estructurado Sí, bueno, nosotras también tenemos un plan ¿Ah, sí? ¿Qué opinarías sobre un plan que sea todo baile, música y diversión? Vengan a disfrutar, llegó la fiesta a gozar Vengan a disfrutar, llegó la fiesta a gozar Vengan a disfrutar, llegó la fiesta a gozar Por no querer bailar, me estoy aburriendo más aquí Celsia, tú te encargarás de recibirlas y revisarlas Llegó la fiesta a gozar, vengan a disfrutar, llegó la fiesta a gozar Llegó y no puedo creer que no supamos otra canción ¿Qué no se sabrá nuestra canción menos tonta? ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡Despierten, chicas! ¡Es una fiesta! Espero que haya chicos apuestos para bailar ¡Yo, yo ya estoy bailando! Pues finalmente resultó ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! Pues aquí vienen las vueltas Parece que tu plan fue un éxito Lo sabía, sinceramente me sorprende su ingenuidad Esta no, Fragmentos no, esta tampoco no, no Bienvenidas a la diversión, chicas Será una ocasión inolvidable ¿Qué tal me veo así? ¿Verdad que parezco una bella modelo? ¿Vino, señoritas? Me encanta este vino ¡Delicioso! ¡Es como un baño de tina! ¡Es mucho mejor que un termal! Parece que la están pasando muy bien ¿Pero qué no van a beberlo? No, prácticamente se sumergen en el vino ¡Risco! ¡Chicas! ¡Vayan acá! ¡Vengan! ¡Hay que seguir bailando! ¡Yunhei! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¡Estoy mejor que nunca! Creo que voy a vomitar ¿Y bien? Nada de nada ¡Ay, por supuesto! ¡Es un castigo por haberlas engañado! ¡Esto no está bien! ¡Risco! ¡Fue una medida desesperada! ¡Y lo sabes bien! De cualquier modo, no debimos hacerlo Pues ya está hecho, la próxima vez idearemos otro plan ¿Quién es ella? ¿Pero quién es esa tierna criatura? ¡Déjenme! ¿No acudirás a la fiesta? ¡Anda! Todas se están divirtiendo ¡Oigan! ¿Por qué no me dejan en paz? ¡Yo no pienso moverme de aquí! ¡Oigan! ¡Miren! ¿Quién está aquí? ¡Una pequeña florecita del jardín! Oye, ¿no quieres bailar conmigo? ¿Una pieza? ¡Sí! ¡Déjenme! ¡Me las pido! ¡Yunpei, ya basta! ¡Déjala en paz! ¡Es que solo quiero ser su amigo! ¡No ha salido de ahí porque tiene una marca mágica! ¡Y además no quiere decir dónde la tiene! ¡Ah! ¡Es ella! ¡El fragmento! ¡Anímate! ¿Qué te parece si brindamos? ¡No! ¡No voy a brindar contigo, ebrio gigante! ¡Oh, linda! ¿Por qué no quieres bailar conmigo? ¡Eres un marrano! Sí, las mujeres son de Venus, pero Junpei es de Neptuno Oye, ¿necesitas algo para relajarte? ¡Lo que necesito es que se larguen! ¿Eso significa un sí? ¡Ah! ¡No! ¡Ya basta! ¡Junpei, no! Aguardo, tranquila, mira, ya está ebria ¡Ey, él ahí! ¡Me siento mal! ¡Me las vas a pagar! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Esto sí que fue el colmo de los abusos ¿Qué? ¿Y tú por qué te metes, Lassie? ¡A mí nadie se me llama Lassie! Celcia, no sabe lo que dice La pobre no puede ni ponerse de pie ¿Y qué? No le tengo miedo ¡Suelten a la perra! ¿Qué pasó? Celcia, trata de olvidarlo Te vas a enfermar Oye, resultó muy bien ¡Miren! Se quedó dormida ¡Un fragmento del hechizo! ¡Ya tenemos el segundo fragmento! Ritzko, explícame cómo pudiste sacarla tan fácilmente ¡Muy fácil! ¿Qué no notaste cómo absorbían las duendes el vino que les servimos? No lo bebían por la boca, se bañaban en él Es como los árboles, absorben el agua por las raíces y la distribuyen hasta las hojas Del mismo modo las duendes bebían el vino, se llama absorción capilar Era evidente que le pasaría lo mismo si Junpei arrojaba el vino sobre ella Bueno, comprendo que tú hayas podido deducir eso Pero todas sabemos que Junpei no lo planeó de ese modo, ¿verdad? ¡Claro que no! Y hablando de Baco, ¿dónde estará? Bueno, Celsi, al menos no se te manchará el otro ojo Bueno, terminemos con esto para que ya podamos irnos ¡Ay, sí! Podremos irnos y todo volverá a la normalidad ¡Qué miedo! ¿Qué demonios estás esperando, Pulgoza? Y ahora iniciaré el ritual para transferir el segundo fragmento del hechizo Ordeno que ese fragmento se transfiera a mi cuerpo Y bien, ¿cómo me veo? ¿Qué les parece? Oigan, ¿qué... qué... qué sucede? Ten, dámelo Tom, tengo miedo Descuida, Nancy, estaremos bien Es que dicen que aquí espantan Por favor, soy grande, soy fuerte y valiente Nadie jamás se metería conmigo, Nancy Eres un presumido ¿Qué es esto? Vámonos, Tom, no me gusta nada Descuida, nena, yo te protegeré Llegamos tarde a la fiesta ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué fue lo que encontraste? Es una flor muy especial ¿Ves ese letrero? ¿Entiendes lo que dice? Sí, dice, déjenme en paz Esa flor es tan hermosa como tú ¡Qué linda! Si lo hablo en serio, eso dice ahí ¡No! Ahí va otro incauto ¿Cuánto tiempo piensa estar mortificada con esto? ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? Dale una oportunidad, lo hizo por una noble causa ¿De qué estás hablando? ¿En caso no recuerdas nada? El problema es que haremos con Celsia Mi señor todopoderoso Padre mío, perdóname No debí haber robado el dinero de mis huéspedes Ahora estoy en problemas Es que me cuesta trabajo frenarme cuando veo dinero frente a mí Padre, ayúdame, perdóname Lo siento mucho Soy tan tenia Es bueno que seas sincero con el señor, hermano Pierre Ahora debes esforzarte por controlar tus malas costumbres Y restituir lo que has robado Haz esto y el señor seguro verá con buenos ojos tu intención Para que estés tranquilo y haya paz en tu corazón Lo haré, hermana Romina Ay, qué bello lugar Es precioso Bello paraíso Una duende Sí, es una duende Definitivamente parece una duende ¿Cómo que parece, bigotona? Si te metes conmigo, te orino Ya, por favor Esto es muy extraño Llegamos a este lugar apenas hace unos minutos Si ya encontramos una duende Jamás es tan fácil ¿Qué te pasa? ¿Por qué reniegas de las cosas que se nos presentan fácil? Está bien, ya no diré nada Pero si me preguntan Me parece que está muy pálida Le hace falta un poco de sol ¿Qué pasa contigo, anciano? ¿Qué dices? Mírame bien Te aseguro que no podrás encontrar un mejor prospecto Ay, disculpa Seguro que desegada ante tu hermoso atuendo de anciano decrépito ¿De qué? La verdad, a mí tampoco me gusta mucho el tuyo Así que, ¿por qué mejor no nos quitamos la ropa? Tú empiezas, cariño ¿Cómo no? En realidad eres tan estúpido No tengo tiempo para explicaciones Solo necesito verte sin ropa Eres demasiado lento ¿Qué demonios? Hola, genio ¿Buscabas a alguien? ¿Qué rayos está pasando? ¡Nadie puede ser tan rápida! Eres un pobre anciano Pero la verdad me divierte entrenar contigo ¡Te enseñaré quién es el anciano! ¿Qué? Mira, ¿qué no estás viendo? ¡Jun Pei, detente, Jun Pei! Me doy por vencido Jun Pei, no creo que puedas golpearla No, y ese es el problema Jun Pei, ella no es humana ¿Qué dices? Es una duende fantasma ¿Cómo, un fantasma? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Oiga, ocúpese de sus asuntos, hermana Te vi ¿Cómo te atreves a levantar la mano contra un difunto? Esto va más allá de una falta de respeto a la vida Tal vez sí Pero yo no creo en esas enormes patrañas Emi No puedo entender por qué aún sigues en este mundo Ya tienes la oportunidad de gozar del paraíso eterno Si tú lo dices ¡Emi! Eso sí que fue sorprendente Si no podemos tocarla, ¿cómo vamos a quitarle la ropa? Proyección astral Sí, proyección astral Es la única forma en la que podremos desvestirla ¿Y qué rayos significa esa proyección astral? Idiota, dije proyección astral La proyección astral es el proceso por medio del cual el ser espiritual y el ser físico de las personas se separa Es casi lo mismo que ser un fantasma, solo que no estás muerto, solo de vacaciones No le tenías miedo a los fantasmas Ese fue otro episodio, Junpei Ritzko, estar a tu lado hace que enfrentarse a un monstruo... Bueno, ya, por favor Celsia, ¿cómo podemos lograr la proyección astral? ¿Cómo que podemos? Solo yo puedo lograr una cosa así La proyección astral es algo factible solo para... ¡Celsia! Eso es precisamente lo que me preocupa Hasta ahora no te ha salido bien un solo hechizo ¡Ni uno! ¿Cómo sabemos que no vas a echar a perder esto también? ¡Ay, qué lástima me descubriste! Y yo que tenía pensado convertirte en fantasma para que le hicieras compañía ¡Ya déjate de bromas! ¡Puerra pulgosa y bigotona! ¡Oigan, ya, por favor! Tenemos mejores cosas que hacer que estar viendo cómo se molestan mutuamente ¡Hola, Mickey! Vamos a dejar nuestros cuerpos aquí Por favor, cuídalos Soy yo quien puede atraer la luz ¡Yo soy la luz! Atiende mi orden Clamo por los poderes en nombre del mágico testamento del maestro Espíritus, los convoco a todos Dejen estas prisiones de carne y vuelen libres hacia la luz ¿Qué? ¿Sí funcionó? Esto sí que pone en vergüenza a los científicos ¡Ay, esto se siente increíble! ¡Qué bien! ¡Muñeca! ¿Qué pasa? ¿Por qué te sorprendes tanto al verme? Esta es mi verdadera forma animal Así que es cierto, los perros iban al cielo ¡Sigue y te dejo como estás! Me echarías de menos Ahora alguien puede explicarme si ya somos parte del mundo de los muertos ¡Oye! Sí, lo somos Ahora entonces podré desvestir a nuestra querida Emily Oye, Junpei ¿Por qué no me dices cómo se siente esto? ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te daré todo lo que quieras! ¿Y qué es lo que puedes ofrecer? Bueno, entonces ¿qué tal si salimos a una cita romántica y cenamos juntos? Soy vegetariana Bueno, en ese caso podemos ir a bailar o tomar algo Yo no bebo esas cosas ¡Entonces vamos a caminar! Prefiero correr Y ahora verás de qué forma Debió ser maratonista en su otra vida ¿Te encuentras bien, Junpei? Es el colmo que te venza hasta corriendo, Junpei Definitivamente no estás hecho para este trabajo, lo siento Así parece Pero tengo otra idea Soy el gerente Me gustaría hablar con ustedes sobre su vehículo ¡Disculpen! ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Oigan No tiene impulso ¡Ni el perro! ¡Santo Dios! ¿Qué pudo haberles pasado a todos? ¿Qué te hace pensar que va a venir a un baño público? Es totalmente lógico Con todo lo que ha estado corriendo seguro que querrá refrescarse un poco No sabía que los fantasmas sudaran Pues yo creo que sí Además los hábitos perduran más allá de la muerte No lo sé, Junpei tal vez prefiera ir a la tienda de arroz ¿Por qué en lugar de refrescarse preferiría comprar arroz? Yo lo haría El arroz es bueno ¡Shh! Ahí viene ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? Oye amigo, dame uno doble especial ¡Demonios! Debimos haber ido a la tienda de arroz ¿Qué diablos hay en las tiendas de arroz? Debe haber algún secreto fantasmagórico Este lugar sería un éxito en Los Ángeles Lo que haces querida Emmy sí es el colmo de la locura Pero de cualquier modo voy a pedirte que te quites la ropa para poder ver tu cuerpo No puedo creer que después de todo no haya tenido ningún fragmento Después de todo lo que pasamos Al menos no tardamos en descubrirla Ojalá que no hubiéramos tenido que pasar por todo esto Si al menos hubiera sido sincera desde el principio Aunque fue divertido Pero que no se repita No está ¿Dónde rayos está mi cuerpo? ¡Mi hermoso cuerpo! ¿Ahora qué diablos vamos a hacer? ¿Y dónde demonios está mi Key? Se supone que tenía que cuidar nuestros cuerpos Es difícil creer que cuerpos sin espíritus puedan irse por su cuenta Eso significa que alguien debió llevarse los cuerpos ¿Pero por qué? Fueron ladrones Más bien secuestradores Pero si lo fueran se habrían llevado nuestros objetos de valor No los cuerpos ¿Por qué nuestros cuerpos? ¡Ay! No puede ser Prefiero ni pensar por qué alguien podría llevarse nuestros cuerpos Y esto no fue culpa mía Así que no empieces a culparme ¿Entonces quién lo hizo? Tenemos que mantener la calma Pensemos que alguien los encontró ¿Qué harían ustedes si encontraran aquí nuestros cuerpos? Primero revisaría sus signos vitales para ver si estaban vivos ¿Y luego? Y después tal vez llamaría al doctor ¿Y qué harías con los cuerpos al saber que estaban muertos? Primero trataría de informar a los familiares Y luego seguro llevaría a los cadáveres a la iglesia más cercana ¿A la iglesia del pueblo? Efectivamente El sacrilegio Eso debe haber sido el motivo de la muerte de estas tres pobres almas Espero que el señor tenga piedad de ellos Que se fueron de este mundo a tan corta edad Es muy triste Ha sido muy gentil al traerlos aquí hermano Pierre Trataremos de darles santa sepultura Es algo que cualquier siervo del señor está obligado a hacer hermana Romina No me imagino como pudo ser posible que murieran de este modo Pero si te aseguro que no estuvo nada bien que agredieran a ese pobre espíritu Señor por favor acepta a estas pobres personas en tu reino Dales tu perdón y muestra tu inmensa bondad para ellos Si por favor padre Seguramente no sabían lo que hacían cuando agredieron a esa alma errante señor Nosotros los perdonamos y te pedimos que hagas lo mismo Celsia ¿Has tenido suerte Ritzko? No, no los he encontrado ¿Y ustedes qué? ¿Algo? Nada ¿Dónde podrá estar la iglesia? ¿Cómo saberlo? Así no podemos hablar con nadie ¿Cómo vamos a pedir la dirección? ¡Campanas de iglesia! ¿Pero de dónde viene el sonido? ¡Chst! ¡Escucha! Escuchen, es por ahí Miren dónde está Con razón no podíamos encontrarla en el pueblo ¿Y ahora qué pasa Ritzko? Ay, no puede ser No se imaginan por qué están sonando las campanas de la iglesia a esta hora del día Debe ser alguna ocasión especial como un funeral o una boda ¿Qué fue lo que dije? ¡Un funeral! Tranquila, solo debes pensar en la ruta más rápida para el cementerio más cercano Aquí nos sepultamos, incineramos ¡Hay que salvar nuestros cuerpos! ¡Corran! Ese fue el último, hermana Gracias por toda tu ayuda, hermano Pierre Eres un hombre bondadoso No hay por qué, hermana Romina Es un honor para mí poder ayudar en la obra del Señor En el nombre del Señor Te encomiendo las almas de estos fieles para que descansen en paz eterna Mi Señor, Padre de toda misericordia y bondad Te suplico Que el fuego purifique a estos cuerpos terrenales Y sus almas alcancen la gloria ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¿Pero qué les está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú no sientes, Elsia? Tengo miedo de imaginar siquiera lo que nos está pasando Pero sé que donde hay una estela de humo hay fuego ¡Demonios! ¡Llegaremos cuando estemos rostizados! ¡Ay, no! ¡Esperen posesión! Tienen que poseer algo ¿Qué posesión? ¿De qué estás hablando? Los espíritus pueden tomar posesión de algo Como Mickey ¿Espíritus? Sí, ya comprendí Eso es el cielo Me has hecho creer en el amor otra vez, Matthew Lo sé, amor Yo pienso... ¡Demonios! Perdón, hermana ¿De qué demonios habla? No, sí Es que... Espero que el Señor envíe sus rayos de bondad sobre estos demonios Por favor, dígame ¿De qué demonios está hablando? Es que temo que unos demonios vengan a apoderarse de estos mal... Benditos hijos de Dios ¿Significa que vienen hacia acá? Más vale que empieces a orar, hermano Pierre ¡Es la hora de hacerles frente con todo! ¡Bravo, bravo! ¿Y qué haremos? ¡Ya llegaron los demonios! ¡Hermana! ¡Junpei, mira! ¡Esos son nuestros cuerpos! Así es, y nunca podrán recuperarlos Al menos no, mientras yo pueda evitar que lo hagan ¡Ahora aléjense! ¡No! Sus cuerpos arderán y no volverán a causar más problemas Así mi mundo volverá a la normalidad Esa mujer está más que desquiciada No debe ser una monja Es una verdadera demente Pero no dejaremos que queme nuestros cuerpos Escuchen, tenemos que hacer algo No quiero ser un fantasma el resto de mi vida Por favor, piensen pronto No permitiré que me destruya ¿Qué es lo que piensa que somos, demonios? ¿Sí? Si eso piensa que somos Le daremos una lección como demonios Atrás Atrás, demonio ¡Dije que te alejes! Oigan, se nos está acabando el tiempo No sé, y aún no pienso en cómo recuperar nuestros cuerpos Acérquense si pueden, espíritus Y les demostraré lo que puede hacer un ser superior como yo ¡Vengan! Hermana, no hable así Me da mucho miedo Ahora o nunca ¡Vamos, chicas! ¡Sí! Toma esto ¡Largo! ¿Y esto? ¿Y qué tal esto? ¡No! ¿Y qué tal esto? ¡Dije que no! ¡Bien hecho! ¡Sigamos así! ¡Sí! ¡Un bote! ¡No! ¡Un bote pesquero! ¡No! ¡Todo el equipo para la playa! ¡Largo! ¡Largo! ¡Ha llegado el momento ¡De encontrarse al creador! ¡No! ¡Hermana Romina! ¡Hermana Romina, por favor, responda! Estuvimos muy cerca Ahí están ¡Qué bueno! Ahora que ya tienen sus cuerpos, seguro que se irán pronto de aquí Padre Santo, bendice a estas personas que dejarán nuestra tierra Ah, creo que está muy loca Estoy totalmente de acuerdo, Ritzko ¡Ah, sí que eres una duenda disfrazada de monja! ¡Me las vas a pagar! ¿Cómo te atreves a usurpar este sitio? ¡Me la veo! Nada Oigan, ¿y Celsia dónde está? Sí, es verdad, solo había tres féretros Falta el perro Lo dejé en el hotel y lo sepulté en el patio ¿Qué? ¡Qué horror! No puedo creer esto No tienen idea de quién soy Claro, no se lo imaginan ¡Yo soy la más poderosa de todos los duendes! ¡Eso es lo que soy! Ay, jamás había sido tan humillada en toda mi vida ¿Y unas papas a la francesa? Mírenme, no puedo creer que me esté pasando esto Un momento, yo iba a la escuela con mis amigas cuando ¡boom! Soy transportada a un mundo de duendes donde preparo hamburguesas Ahora sé por qué la gente que trabaja en estos lugares enloquece ¡Ay, cuándo voy a poder volver a ser la hermosa duende que siempre he sido! ¡Ay, estoy bañada en sudor! ¡Estoy llena de pelos! ¡Y soy pulgosa! ¡Apesto! Pertenezco a la realeza, por favor Mírenme ¿Quieren verme? Por favor ¡Mírenme! Pobre Celcia Con su cuerpo de duende era muy hermosa Pero como perra es horrible Quisiera saber cómo está Erick Espero que esté bien Ay, por favor, está vendiendo vestidos ¿Qué le puede pasar? ¿Que se rompa una uña? Sí, en verdad, luce deslumbrante No puedo creer que me haya roto una uña ¡Maldición! ¿En serio? ¿Cree que el color me sienta bien? Pero quisiera probarme el amarillo con flores una vez más Decídase por otra No sé cómo lo haces Pero vendes más vestidos que cualquier vendedora que haya tenido ¡Gracias! Tengo que salir de aquí Sí, a sus órdenes Hola, aquí tiene La cita de anoche fue un éxito Al menos a uno de los dos le pareció así ¿Podrías ponerlas en agua? Claro No lo gastes todo en un solo lugar, Colín Gracias, señorita Que tenga suerte con su nuevo romance Eso espero Seguro que así será ¿Qué flores tan hermosas? El tipo que las envió es horrible Preferiría comer una de esas rosas con todo y espinas Que volver a salir con él ¿Tan desagradable es? Me siento como atrapada en una jaula de cristal No sé cuánto tiempo puedo soportar esto En casa era alguien de renombre y aquí soy... Soy nadie ¿Cómo te sientes, Errol? ¿Cómo se siente tener que empezar de cero? Mira, Ness ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste con una libertad como esa? Mírala Mejor mírate Y deja de sentir pena por ti misma Descuida, Errol Aún tienes lo tuyo Oye, ¿cómo puedes bailar con esos tacones? ¡Oye! Ay, perdón si le ofendí en algo, Su Alteza ¿Y tú quién te has creído que eres para venir a tocarme de esa forma? ¿Qué? ¿Temes que pueda ensuciarte? Pues, ¿quién rayos crees que eres? No eres más que la empleada de la costurera ¿Qué te pasa? No tienes que actuar como si fueras una estrella de cine Perdón, no quise ser ofensiva Sé que fue un atrevimiento de mi parte Es que me sentí emocionada al ver la forma en que bailabas No te preocupes ¿Podrías enseñarme? Sí Pero antes debo advertirte algo Tu baile es lento, plano y sin vida Intenta esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Así Eso animará mucho a tus amigos Uno, dos ¡Uy! Este baile no es para una simple fiesta de amigos Es para el gran baile del palacio ¡Es muy importante! ¡Bruja! ¿Estás interesada en esto? ¿En qué? En la fiesta que ofrece la realeza ¿Te interesa acodearte con los nobles? ¿Así que es una gran fiesta? Sí, enorme Aunque debo decirte que la competencia es tremenda Cualquiera diría que a un evento como este Solo puede asistir a alguien con una invitación muy exclusiva Así suele ser Pero este año estará abierto también a todos los menesterosos ¿Perdón, los qué? Los pobres Los pobres No me sorprendería si no volviera Me porté tan mal No sé cuándo voy a dejar de ser tan antipática ¡Oye! ¡Tú, bailarina! ¡Aquí estoy! ¿Sabes qué he estado haciendo? He estado practicando todo el día y toda la noche ¡Mira esto, señorita presumida! Espera ¿Por qué creí que ya me había salido? Exactamente, por eso lo digo ¿Qué? ¿Ahora te estás burlando? ¡Présta atención! ¡Me duele! Veo que has estado practicando muy bien Pero quiero que hoy descanses Aunque este será el único descanso hasta el baile Vas a tener mucho trabajo, demasiado Oye, no le tengo miedo al trabajo Y seguirás mis instrucciones al pie de la letra, cada orden ¿Quedó eso claro? ¡Seguro! ¡Hasta mañana, maestra! ¡A las seis en punto! ¡Hasta mañana! ¡Ay, Dios! ¿En qué me estoy metiendo? ¡A las seis en punto! ¡Ya llegué! ¡El periódico, Pulgosa! ¡Síguete tú mismo, cabeza hueca! Si quieres el periódico, tú ve por él Deja de quejarte que son gratis Y agradece que yo conseguí un empleo que nos da de comer a todos No es como tú, que a fin de cuentas no ganas nada Hablando de eso, deberías verlo en el trabajo Cuántos descansos se toma Cada vez que se le ocurre ir al baño Puede pasar una hora antes de que regrese ¿Por qué hace eso? ¡Ya estoy harto! ¡Dejen de hablar, por favor! ¡Quiero tranquilidad! No finges, extrañas a él y... Colín, ¿qué te pasa? Creí que tendrías dominados esos pasos hace días No son tan difíciles ¿Vas a poner de tu parte o no? Intentémoslo de nuevo ¡Estoy haciendo lo que puedo! Quiero decir, ¿podría descansar un momento? Sí, ya puedes descansar ¿Será todo por hoy? ¿Todo por hoy? ¿Lo dices en serio? Todavía no estoy lista Lo haces perfectamente Y no lo digo con sarcasmo Eres una bailarina estupenda Si tú lo dices Buenas noches, Colín Ay, Colín Sí, ya estoy lista Es una duende ¿Qué voy a hacer? Debe haber algún modo de averiguar Si tiene un fragmento del hechizo Sin decirle a los otros ¿Cómo lo haré? Olvídalo Ella tiene tantas posibilidades De ir al baile como yo Sí, pero en esta ocasión Será diferente del año pasado Tú mismo leíste la invitación Ya sabes que esta vez Cualquiera puede asistir No creerás que se refiere A personas como Colín, ¿verdad? Ella no va a poder entrar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Y? ¿Qué sucede? Tengo que saberlo Tengo que volver a casa Y ella podría ser la clave Debo averiguar Dime qué pasa Me siento muy orgullosa de ti Gracias ¿Quieres saber por qué tengo tantas ganas de ir a ese baile? Dímelo Me avergüenza No, dímelo Bueno Desde luego que es por un muchacho Estaba en la calle cuando un día por poco fui arrollada por un carro Oye, fíjate por dónde vas, imbécil Y ahí estaba Santo Dios, debiste verlo El amor llega a todas partes Y ahora podré verlo de nuevo Gracias a ti Muchas gracias El vestido del aparador ¿Ya no está? ¡Ya tengo el dinero! Lo lamento Acaba de venir una señora y se llevó el vestido No lo sabía Lo lamento mucho Deja de babear toda el agua Ahora que recuerdo Tú deberías estar bebiendo de un charco Perra pulgosa ¿No tengo razón? Estoy cansada para discutir ¿Y ahora qué te está pasando? Me dio asco beber después de una perra pulgosa ¡Ya estoy cansada de que me insultes! ¡Es lo que eres! ¡A trabajar! ¡Cretino! ¡A pulgosa! ¡Idiota! ¡Yunpei! ¡Celsia! ¡Oigan, amigos! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Risco! ¡Ten cuidado! ¡Hay una zaga! ¿No te entiendas? ¿Qué dices? ¡Cállate, tarado! ¿Un baile? El príncipe ofrece un baile en el Palacio Real Es perfecto Solo para los millonarios y famosos ¡Qué gran cosa! ¡Es gran cosa para nosotros! Para nosotros, Risco Si querías salir conmigo Solo tenías que pedir Claro que mi respuesta hubiera sido no Ya que estos músculos son para mi amada Ernie Te amo Sí, cómo no, lo que quieras Como si te hiciera caso ¿No ves que todo el mundo estará ahí? ¡Y eso qué importa! ¡Todo el mundo! ¡Oigan! 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 Date prisa si quieres llegar al baile Ernie, no pienso ir ¡Mírame! Pero, Colleen, tú eres muy hermosa ¿Cómo no? No olvides que lo más importante Es lo que llevas en el interior Sí, puedes hablar sobre la importancia del interior Todo lo que quieras Hasta yo llegué a creerme esa bobada Pero en realidad, desde mi punto de vista Las cosas se ven muy diferentes Es algo totalmente distinto para mí Entiendo a lo que te refieres Si tienes mucha razón A los hombres les encanta quedar perplejos Así que, toma ¡Oh! ¡Por Dios! Considéralo un obsequio de graduación ¡Gracias! ¿Por qué no te lo pruebas? Será mejor que te des prisa, Colleen ¿Aquí? Esto está mal ¿Creen que debemos hacer esto? ¿No deberíamos esperar a Ernie? Olvídalo No creo que la necesitemos ahora Además, yo me haré cargo ¡Fuera ropa! ¡Lo logré! Ernie Encontré todos los fragmentos faltantes Y miras ese, ahora parece un osito panda Oh, Junpei, eres tan valiente ¿Y? Tan apuesto ¿Y? ¡Te amo! Así se habla Junpei, me siento tan feliz Claro, estás conmigo Eres maravilloso Y que lo digas Tan varonil Tan varonil ¡Me dijo varonil! ¿Qué pasa contigo? Tengo una lista ¿La quieres en orden de importancia o alfabetica? Alfabetica A Anormal B Babosos C Cándido No, mejor cómico Es tan idiota que resulta cómico Cómico está mejor Este es tu príncipe encantado Vaya, vaya No puedo hacerlo Claro que sí, adelante ¿Pero quién es esto? No me conozco ¿Qué puede ser? ¡Dame, por favor! 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 ¿Dame, por favor! ¿Dame, por favor? ¿Dame, por favor? ¿Dame, por favor? ¿Dame, por favor? Disculpen, caballeros Si me permiten, quisiera presentar Mi nombre es E.I. ¡Empezamos! ¡Dame, por favor! ¡Dame, por favor! ¡Dame, por favor! ¡Dame, por favor! Es todo tuyo, coro Eri, muchas gracias por todo Muy bien, aquí voy No puedo hacerlo Santo Dios, ¿cómo es que no puedo? Rayos ¡Aquí voy! ¡Pero qué hacen! Disculpen la interrupción, pero si todas obedecen y cooperan, no tardaremos mucho ¡Guardias! ¡Guardias! ¡No permitan que escapen! ¡Nickey! ¡Aaah! ¿A dónde están las duendes? ¡Quítense, por favor! ¡Déjenme pasar! ¿A dónde crees que vas? ¡Permíteme ver! ¿No tienes un fragmento del hechizo? Vamos... ¡Ay, perdón! Lamento la molestia. ¡No huyan! ¡Solo quiero desvestirlas! ¡Basta! ¡Te ordeno que te detengas ahora mismo! ¡Escúchame, príncipe! ¡Será mejor que no intervengas! ¡Cuidado! Dime, ¿te encuentras bien? ¿Eres tú? Sí, supongo que soy yo, príncipe. ¡Aquí estás! ¡No, Yupé, no lo hagas! ¡Lo siento mucho, querida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Rayos! ¡Nada más que piel! ¿Por qué hiciste esto, estúpido? ¡Tanto teatro para no encontrar un solo fragmento del hechizo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Eso debió doler? ¡Colín! ¡Aherby! Permíteme. No vas a insultarme de nuevo, espero. ¡Oye, fíjate por dónde vas, imbécil! Desde ese día lluvioso te he estado buscando. Claro que al principio te buscaba porque quería darte un castigo. Porque soy el príncipe, nadie me habla de ese modo. Pero ahora que te he visto tan linda, creo que me enamoré de ti. Me gustaría que fueras mi novia. ¿Qué dices? ¡Aah! ¡Música! El espectáculo fue bueno, ¿no? Sobrepasaron la violencia, pero fue muy divertido. Eso pudo haber sido mejor. Aunque el resultado fue muy bueno. Pero no era lo que buscábamos. Míralo tú misma. Oye, ¿qué te llevó a ti al baile? Sí, no esperábamos verte ahí. Ah, pero claro, tú siempre tienes que estar cerca de la alta sociedad. Saben, esta vez no aparecí como la estrella central del espectáculo. Pero Colín, ella sí logró realizar su sueño. ¿Por qué me golpeaste? ¿Y por qué siempre me tratan tan mal? Dime, ¿y? Quiero saber por qué te enfadaste. Yo solo cumplía con mi deber que estés vestir. No des un paso más inútil. Eres un cazador de duendes, ¿verdad? Sí, ¿algún problema con eso? No por mucho tiempo. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Estos duendes están cada vez más enfadados con nosotros. Creo que vamos a tener que ser más cuidadosos. Ay, temo que muy pronto todos se pongan contra nosotros. ¿Crees que se atrevan a organizar una cacería de cazadores de duendes? ¡Quiero que lo intenten! ¡Inténtenlo, monstruos de orejas afiladas! Sí, claro que los detendremos. ¿Qué? Miren eso. Bienvenidos al mundo de duendes. En los duendes. Es tierna, está sin ropa y qué linda es. ¿Qué rayos es eso? No tengo idea. ¿Duendes sin ropa? ¿Por qué te ríes así? ¿Que no te resulta algo sospechoso que haya anuncios como estos justo para que los veamos? Sí, especialmente después de lo que ha estado pasando. Una trampa. Sí. ¿Y qué? Cualquier duende que sea tan torpe como para querer enfrentarse a mí, va a ser... ¿Qué es ese ruido? ¡Alto! Muy bien, estimado abuelo. ¿Qué pasa? Dímelo, explica. ¿Para quién trabajas y qué es lo que planean hacer tú y tus compañeros? Cielos, ya llegaron. Sabía que vendrían. Muy bien, abuelo. Preguntaré de nuevo. ¿Qué demonios están planeando hacer aquí, abuelo? Oye, ya basta. Déjalo en paz. ¿Es verdad? ¿Es cierto que desvisten duendes? Oye, Junpei, cuidado. ¡Milia, espera! ¿Esta es la mercancía que está atrás de tu campaña publicitaria? ¿Ella es tu guerrera de brillante armadura? No creo que sepas con quién te enfrentas. Y tú tampoco, linda. ¡Fuera ropa! ¡No, espera! ¡No me golpees! ¡Quiero que me quites la ropa! Todo sucedió hace tres años. Un terrible gigante. Un monstruo. Hecho de metal y roca. Espantoso. Llegó a nuestra ciudad a destrozarlo todo. Solo quedaba algo por hacer. ¡Milia, detente! Los mortales no pueden tocar esa armadura. ¡No sabes lo que hacen! ¿Quieres que solo vea cómo destruyen nuestra ciudad? ¡Milia! Sentí el poder en el instante en el que mi mano tocó la armadura. El blindaje se convirtió en mi piel. Sí, era mi nueva piel. Ahora ya nada podría interponerse en mi camino. Ningún hombre, ningún monstruo podría salvar a mi ciudad. Acabé con el monstruo fácilmente y liberé a mi gente. Pero la maldición decía que la armadura jamás me liberaría de su hechizo. Así se convirtió en mi segunda piel y las espadas en mis manos. Tengo que vivir en el bosque, alejada de todos, lejos de todos, lejos de mi familia. Enternecedora historia, pero el final está feo. Imagínate tener manos de navaja. Lo que sea, y su filo nunca se acaba. Miren cómo puedo rebanar objetos metálicos con ellas. Qué bueno que el ejemplo fue una olla y no conmigo. Estoy muy agradecida por su llegada. Mi abuelo dijo que debía tener fe, que algún día unos poderosos guerreros vendrían y me liberarían del hechizo. ¡Ay, pero qué descortés! Ni siquiera me he dado tiempo para ofrecerles algo de comer. ¡No! ¡Lichi! Ay, perdonen, tal vez desean otra cosa. ¿Puedo ofrecerles algo más? ¡No, estamos bien! Disculpen, han pasado tres años y todavía olvido que estas espadas son virtualmente mis manos. Hablaba en serio, ¿está bien? No, no, está bien. ¿Acaso no te das cuenta de que no he podido bañarme desde hace tres largos años? Se los suplico, grandes y poderosos guerreros, traten de ayudar a mi nieta. Como dice en el libro sagrado, la felicidad ha de recaer sobre aquellos que tengan la bondad suficiente para ofrecer su protección y generosidad hacia los extraños. Como aquel extraño que se encuentra con un ángel con el ala rota y de inmediato empieza a ayudarlo y luego es recompensado con honor y bendecido con la felicidad. Oigan, oigan, oigan. ¿Cuál felicidad? No veo el honor. Más bien todos nos odian. De acuerdo, pero este caso es muy diferente. En esta ocasión yo les ofrezco una recompensa. ¿Qué, qué? ¡Te estamos escuchando! ¡Habla! Tengo una pasión que hace los sueños realidad. ¿Una pasión que hará todos mis deseos realidad? ¡Ay, así podríamos regresar a Japón! ¿Ganar otro Oscar? ¿Dejar de ser pulgosa? ¡Mi amada! Bien, entonces, ¿qué dices? Acabamos de cerrar un trato, mi estimado abuelo. Gracias, perfecto. Quítenme la armadura. Al fin, menos mal. Mis plegarias tuvieron por fin respuesta. ¡Abuelo! ¿Qué te pasa, abuelo? ¡Dios mío! ¿Se cuenta bien? ¡Abuelo! ¡No te mueras! Llevo tres noches poniendo esos anuncios. Estoy cansado, ¿entienden? Dos minutos. A dormir, a dormir, a dormir, a dormir... ¡Haciano mentiroso! ¡Quiero que me entregues la poción ahora o te voy a...! Empezaremos con lo básico. Y no tengas miedo, no te voy a las quemar. ¡Sólo hazlo! ¡Aquí voy! Junpei siempre actúa como un salvaje. Te aseguro que de ese modo no conseguiremos nada. ¡Tú solo relájate, Emilia, y deja todo en mis manos! ¡Descuida! ¡Esto no va a ser doloroso! ¡Sólo quédate quieta! ¡Deja de moverte, ¿quieres? Lo lamento. Oye, si no te quedas quieta, no te podré quitar la armadura. ¡Listo! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Mis herramientas! La magia es la única solución adecuada para eliminar los hechizos. ¡Se la cagó la saa! ¡Ah! Don Perezoso, ¿será mejor que usted no se meta en esto? ¿Y? Es tu turno de intentar quitarle el traje blindado a esta niña Yo soy actriz, ¿qué crees que pueda ser? ¡No! ¡Sabía que ibas a decir eso! ¿Pero qué es harta de inútiles? ¿Por qué no usan al enorme demonio tortuga verde de nariz larga y patas planas? Pero qué falta de imaginación inútiles ¿A dormir? Si me pongo así cuando envejezca, llévenme a un asilo ¿De qué estará hablando? ¿De qué tortuga verde? Oigan, chicas, ¿y Miquel? ¿Lista, Milea? Lista ¡Entonces, Miquel, es hora de bailar rock and roll! ¡No vayas a voltear! ¡Miquel! Te había dicho lo mucho que odio a los gatos ¡Rayos! Jamás había visto una cosa así en mi vida Bueno, si Mickey no puede romperla, no sé qué más podrá hacerlo Oigan, no podemos rendirnos Tiene que haber una forma No, no la hay Ya intentamos todo, Celsia Será mejor que admitamos que no podremos desvestirla Está mejor protegida que un banco suizo Está bien Hicieron lo que pudieron Yo pensé que tal vez ustedes eran los indicados Y bueno, no quiero que se sientan mal por no haber podido ayudarme Ay, no Parece que estoy condenada a pasar el resto de mi vida dentro de esta armadura Milia La vida no tiene sentido Milia Mira nada más, eso sería una maravilla en un aserradero Y tendría muchos amigos leñadores y no se sentiría sola Celsia, ¿te encuentras bien? ¿Te dolió? ¿Por qué no me ayudaste a escapar? Me rompí los dientes Pobre Sí, esa poderosa armadura la protege de todo Excepto de un corazón hecho pedazos ¡Qué ridículo! Tiene mucha razón Por lo visto Nunca volveré a ser una persona normal No podré volver a serlo No podré volver a ser No podré volver a ser ¿Quiere que me vaya de la ciudad? Pero aquí es mi hogar Bueno, estamos en deuda contigo por salvar la ciudad, Milia, pero... ¿Pero qué? Que nadie sabe lo que puedes hacer con esa armadura Ni siquiera puedes caminar por la calle sin riesgo de matar a alguien Por el bien de la comunidad, lo siento, pero tendrás que irte Nadie sabe lo que puedes hacer con esa armadura Ni siquiera puedes caminar por la calle sin riesgo de matar a alguien Por el bien de la comunidad, lo siento, pero tendrás que irte Todo por culpa de estas espadas Si no tuviera esta armadura... ¡Armadura maldita! ¡Cómo te odio! No, Milia, lastimarte no servirá de nada Además, no nos llaman los cazadores de duendes por nada No íbamos a dejarla sola en esto, ¿verdad? Pero... No puedo creer que estén aquí Milia, escúchame, ¿quieres? No sé si tú tengas lo que estamos buscando Pero eso no impedirá que te quitemos esta armadura de encima Y no es porque tengamos que revisarte, sino porque tú necesitas deshacerte de ella ¿Entiendes, Milia? ¡Entonces no pierdas la esperanza! ¡En unos minutos esa armadura quedará en el suelo! ¡Gracias! Siempre supe que ustedes lo lograrían Y por un minuto puse en duda que podían salvar a Milia ¡Soy... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate! ¿Pero cómo vamos a quitarle esa armadura? Ya lo intentamos todo A mí ni me pregunten ¿Por qué no acudimos a la sacerdotisa mayor? Si quieres culpar a alguien, mejor que sea el sabelotodo Fue su idea Ritzho se equivocó al creer que podría ser Si a una hiena hambrienta tiene más magia que tú ¡Uy! ¿Quieres que te convierta en lo que pareces? No, pues déjame en paz Basta, basta, ya no puedo soportar más Me rindo, me doy por vencido Voy a entregarles mi poción para hacer los sueños realidad Ha pasado de generación en generación Está combinada con el elixir para desnudar duendes ¿Elixir para desnudar duendes? No, dije que está combinada con ese elixir Eso fue lo que dije ¡Eso dijo! ¡Que era una poción para que todos los sueños se hicieran realidad! Y lo es Hacer realidad todos tus sueños Es una poción que he estado guardando desde hace siglos Y si sueñas con quedarte sin ropa Pues eso sucederá Aunque nunca lo había pensado ¿Qué esperaban? Es difícil decidir cuál sueño realizar ¡Dame la poción! ¡Celsia! ¡Él se va de viaje! ¡Dame la poción! 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 Pero qué delicia. No terminaré de agradecerles. Y bueno, supongo que puedo despedirme. Vieja amiga. Es la primera vez que me siento muy feliz por lo que hicimos. Nunca antes nos habían agradecido por desvestir a alguien. Sí, qué buen cambio. Milia con su armadura y yo atrapada en este cuerpo. Somos tan similares. ¡Ah, sí lo son! ¡Las dos apestan! Por favor, déjame en paz que no te das cuenta de que estoy sufriendo insensible. Me recargo en la pared. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te la pusiste otra vez? Ay, por favor, perdónenme. Sé que tuvieron muchos problemas para que me deshiciera de esto, pero no me sentía bien. No sé por qué. El traje metálico, las manos apiladas. Hace tanto tiempo que llevo esto puesto que me di cuenta... ...de que este traje ya forma parte de mí, ¿entienden? No sé qué haría ahora sin todo este atuendo. Sé que no me entienden. Sí te entendemos. Tú eres quien eres y así mereces el respeto de toda la gente. Además, después de haber tenido que acudir con aquel horrible sombrero a la entrega de los Óscares... ...¿quién soy yo para juzgar que lleves puesta esa armadura? ¡Gracias! ¡Adiós, Emilia! ¡Adiós, Emilia! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Disfruta tus espadas! ¡Ay, qué bueno que las cosas salieron bien! Oigan, cuando se vayan de aquí y regresen a su mundo, ¿creen que echarán de menos todo este lugar? ¡No! ¡Gracias! ¿Las encontraron? Bien. Aquí va todo sobre ruedas. Hagan arreglos para trasladar a las dos duendes a la ciudad. Considírenlo su fin, terrestres. ¡Cielos! ¿Qué? ¿Qué sucede, Cecilia? Recibo una señal muy potente de fragmentos. ¿En serio? ¿Dónde? Como a una semana de distancia hacia el noroeste. ¿Una semana? Por favor, no exageres. ¡Lo haremos en tres días! ¡Sé que Mickey puede lograr eso! ¡Tal vez llegamos en menos! ¡Sí! ¡Sí, es maravilloso! ¡Dense prisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Va a ser un día muy difícil ¿Mi señora Selsi aún está con ellos? Ya están buscando el tercer fragmento del hechizo Es todo lo que puedo decir Aún les faltan tres Debemos orar porque terminen rápido La situación se torna peligrosa Sí, eso ya lo sé, padre ¿Hay algún problema, hija? Oigan, ¿siempre ha estado ahí esa figura? Por supuesto, ha estado ahí siempre ¿En serio? ¿Estás seguro? No puedo recordarla Podría jurar que nunca antes había visto esa figura Muy raro, porque pertenece a las reliquias del lugar ¿Pero de qué hablas? Eso tampoco es una reliquia No opines en lo que no sabes, por favor Oye... No le hagas caso a este anciano El pobre abuelo está senil Eres tú el que no sabe lo que dice ¿Por qué se comportan así? ¿Qué les pasa? Parece que están bajo un influjo, un hechizo o algo parecido ¿Un hechizo? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Están profanando el jardín privado de los duendes mayores Arrodillaos, violentos desafiantes de lo sagrado Olvidemos todas las formalidades, por favor Celsia Marie Krill será destituida de su cargo por órdenes militares Y el tiempo quedará bajo el liderazgo y la custodia del estado Tanto la doncella Annette como los ancianos Serán considerados enemigos del estado Y permanecerán bajo arresto domiciliario hasta próximo aviso Un momento ¿Cómo pueden justificar estas acciones? Sí, ¿cómo? La señora Celsia ha sido acusada de alta traición ¿Alta traición? ¿Se dan cuenta? Estamos en un restaurante típico Esto es increíble Parece comida real Huele a comida real Esto debe ser un sueño No, si te dolió No, es un sueño ¿Por qué me golpeas a mí, cretino? Como les decía Este lugar es como cualquier restaurante ¡Como sea comer! No es artificial ¡Es real! ¡Qué maravilla! ¡Esto es increíble! ¡Comida real! ¡Es increíble! ¡Qué extrajismo! No puedo creer que esté sucediendo esto ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo, Erick? ¡Ah! Nada Comamos No hay mayor placer que comer Para alguien como tú Con un cerebro limitado A cubrir necesidades básicas Así debe ser ¡Ja! Con la comida tan horrible que hay en tu mundo No me extraña que lo digas Pues no lo rechazabas ¡Camarera, oiga! ¡Tráigame un platillo doble! Sí, enseguida Dígame, ¿qué le sirve? ¡No puede ser! ¡Ya la vieron! ¡Un fragmento del hechizo! Disculpe ¿Podría ordenar algo que no esté en la carta? Por supuesto ¿Puedo servirle lo que desea? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Domper! ¡Espéranos! ¡Sí, no agarra la cuenta! ¿Qué? ¡Cárguelo a mi tarjeta de crédito! ¡Es otro fragmento del hechizo! Disculpe Hoy sí que nos levantamos con el pie derecho Es demasiado bueno para ser que sea lo sencillo ¡Ay, la pulgosa pesimista! Disculpe, ¿me permite servirle más café, señor? Sírveme Claro Así está bien, gracias, Mike ¿Le gustaría algo de comer, señor? No, pero todavía tienes ese pie de canela Iniciemos esto, Jack ¡Vengan a mí los fragmentos! ¡Todos los que estén impresos en otra piel! ¡Vengan a mi cuerpo! ¿Y bien? Ahí están Se pasaron Resulto Gracias por todo y vuelvan muy pronto Muy bien, los escucho ¡Ay, qué horror! Ya sé que es muy gracioso ¡Es muy gracioso! ¡Es que no sienten compasión por sus semejantes! ¡Y todo esto es culpa suya! Celsia, ya solo falta un fragmento y volverás a ser normal Sí, uno más Tienes razón Muchas gracias, Harry Resiste un poco más No dejes que estos dos te molesten Harry Gracias Tú eres la única que nunca se burla de mí Eres amiga verdadera Fue demasiado fácil recuperar estos dos fragmentos ¡Ay, rayos! Estamos arruinados ¡Yo lo estoy! ¡Ay! ¿Qué diablos pensaba? Debí haber escuchado a mi madre ¿Ah? ¿Ahora qué? Terminaron con mi paciencia Es hora de buscar el modo de deshacernos de esos invasores ¿Vas a algún lugar? Diablos En verdad no me gustaría que intentaras marcharte Ya empezaba a disfrutar mucho tu compañía No puedes hacerle esto a Celsia ¡No puedes hacerlo! Todos los días nos llegan quejas de todas las víctimas de esos tres terrestres Y Celsia se ha aliado con el otro mundo Eso es algo que nosotros no toleraremos No sabes de qué estás hablando Es por nuestro bien el que está ayudándoles a regresar a su mundo Para cuando ella y los terrestres se encuentren en el tercer fragmento Ya será demasiado tarde ¿Por qué? No hubiéramos tomado el templo Si no tuviéramos a Celsia en nuestras manos ¡Ah! La mesera y la cajera tenían fragmentos del hechizo No lo creo Aquí hay algo raro ¡Se fueron! ¿Buscabas a alguien? ¿Qué tal Celsia? ¿Qué tal Celsia? ¡No! ¡No! ¡Tú! ¿Qué te gustaría? ¡Nada de ti! Como quieras Yo quiero un café capuchino doble con leche descremada Con un poco de canela y un pie de canela ¿De ese azúcar? Claro ¿Qué estás haciendo aquí? Lo sabes muy bien, Celsia Tuve que localizar a las dos duendes para atraerte Pero como ves, todo resultó para mi propio beneficio Pues tuviste mucha suerte al localizarlas Sí, parece que a tus amigos y a ti les vendría bien tener un poco Aunque ahora ya no les serviría de nada ¿Qué planeas hacer? Eso depende solo de ti Si cooperas, tu crimen tendrá atenuantes ¿Y los otros? Digamos que serán arrestados Yo no me preocuparía por ellos En tu lugar, Celsia, estaría más preocupado por mi propia y peluda piel Sí, ya entendí Pero si quieres que coopere contigo Vas a tener que darme más tiempo Mañana Tienes hasta mañana para decidir Confío en que tomarás la decisión correcta Es tu vida, Celsia Espero que cumplas con tu deber como líder de las duendes Perrito obediente ¿Ya vieron todo esto? Si no supiera que no es así, creerían que regresamos Esto es demasiado bueno para ser verdad Tenemos curry instantáneo Sopa de tallarín Vegetales en soya Arroz frito Toda clase de manjares, Celsia Además hay varios postres Vino Y miren esta maravilla ¿No es increíble? Hasta tiene película Lo que no entiendo es por qué estamos encontrando tantas cosas de nuestro mundo en este Espera, deja que me peine Oye Ritzko, ¿por qué no solo te dedicas simplemente a disfrutarlo y ya? Este lugar finalmente se está volviendo tolerable Ah sí, por poco lo olvido También encontré combustible para Mickey ¿Más de esas peras? No, combustible ¿Está envasado? Tal vez todo llegó aquí cuando la tonta de Annette hizo ese hechizo En tu lugar, Celsia, estaría más preocupado por mi propia y peluda piel Ah, Celsia Di hola Ay, no, 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 por favor, no me hagas esto, me vas a robar el alma ¿Qué te robará? ¿Qué es? Solo mira la cámara Ritzko, por favor, me vas a robar el alma Oye Celsia, tranquilízate, capturemos el momento ¡No, por favor! ¡Esas cosas roban el alma! ¡No, no, no! ¡Vulgosa! ¡Ya basta! ¡Deja de moverte! Las cámaras no hacen ningún daño ¡Estás loca! ¡Nadie se mueva! Oye, no me veo tan mal ¿Ya lo ves, Celsia? No te pasó nada Sí, sí No me disgusta tanto mi aspecto canino ¿En serio, Celsia? A mí me parece que estás un poco pasada de peso ¡Nadie te pidió tu opinión! Aquí nunca habíamos tenido cosas como estas antes de que vinieran Oye, Ritzko, ¿podría...? ¿Puedo quedármela? Es tuya Oigan, quiero tomarme una fotografía con Mickey No desperdicies película La necesitamos para el momento inolvidable cuando nos vayamos de aquí Sí, ya solo nos falta un fragmento Entonces tomaremos otra fotografía, pero con tu forma natural, Celsia Nos falta uno Lo encontraremos a tiempo Así podrían volver a su mundo antes de que el juez venga por ellos Tenemos que irnos de aquí ¿Podría explicarme a alguien, por favor, por qué dejamos la ciudad a medianoche? Pues sí, no creo que tengamos que evitar un embotellamiento o algo parecido Creí que ya querían continuar Celsia, ¿estás segura de que no hay nada que nos estés ocultando? ¿Qué pasa, Celsia? ¿Quieres librarte de nosotros? No, no sabrá qué hacer cuando nos vayamos Les aseguro que ya tienen muchos planes para mí ¿Qué lugar más extraño? Sí, ¿por qué? ¿Qué es eso? Parece una máquina de bebidas ¿Pero aquí? Mickey, vamos a continuar ¿Qué clase de lugar es este? Oigan, ¿qué está pasando? Algo muy raro, puedo asegurar ¿Qué? ¿Qué? No lo sé, es solo una teoría Dila No creo que sea solo el que Celsia nos haya traído aquí Sino que el hechizo está uniendo nuestros mundos Como si se hubieran conectado Fundiéndose en uno ¿Fundiéndose? Al principio algunos fueron transferidos hasta aquí Pero hasta ahora toda una cultura se confunde con la otra Miren esos edificios No son casas de duendes, pero tampoco son rascacielos Son una extraña mezcla de los dos Hay postes de luz sin electricidad Hay curvas de cemento, pero no hay calles pavimentadas Usábamos peras para sustituir el combustible Pero hasta ahora estamos encontrando barriles llenos Y era demasiada coincidencia encontrar dos fragmentos el mismo día ¿Qué significa todo eso? Pues solo hay dos cosas que pueden pasar El mejor escenario sería que para bien o para mal Termináramos fundiéndonos y nos convirtiéramos en un híbrido de los dos ¿Y el peor escenario? Que cuando los dos mundos terminen su fusión Ninguno de los dos se vivirá ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Espera, si logro regresarlos, ¿podríamos detenerlo? Bueno, de momento es la mejor hipótesis que se me ocurre ¡Miquel! ¡Alto! ¡Oye, inútil! ¿Qué rayos haces aquí? ¿Quieres que te mate? No, pero sí me gustaría saber qué están haciendo ustedes Celcia, no te habrás olvidado de nuestra reunión de mañana, ¿verdad? Podemos pasarla para esta noche, si quieres ¿Quién es este demente? La pregunta no es quién soy, sino qué Soy el juez Si no quieren cooperar, también seré jurado y verdugo He venido a arrestarlos por crímenes contra el Estado ¿Arrestarnos? ¿Por qué cargos? Juez, por favor, déjanos ir Solo nos falta un fragmento del hechizo Nuestro mundo podría destruirse si no nos dejas encontrarlo A ti siempre te ha gustado el melodrama Si hubieras aceptado cooperar conmigo Hubieras salvado tu canina vida Celcia, ¿qué pasa? ¿Te castigan por nuestros crímenes? ¡Ya me hartaste, juez del infierno! ¡Voy a darte una lección que no olvidarás jamás! Debes hablarme con respeto Y van a tener que vivir bajo las leyes de este mundo por ahora ¡Con un demonio, si no queremos estar aquí! Soy de la misma opinión Así que aceleraremos su partida ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Y cómo es que piensa enviarnos, juez? Esa es una buena pregunta Y he aquí la respuesta ¡Santo cielo! Son como nosotros ¡Santo cielo! Son como nosotros Espejismos vivientes Veo que el asunto va en serio, juez Sí, pero jamás podrán igualar a los originales Ah, están mejorados Superan por mucho a los originales ¿Qué sucede? ¿No tienes ningún movimiento original, imitador? Él conoce todos tus movimientos Él tiene todos tus movimientos No puedes vencerlo ¡Ya veremos! ¡No! ¡Rayos! No sé cómo voy a vencerla Anticipa todo cuanto hago ¡Santo Dios! No puedo creerlo No puedo creerlo Mi talento Mi talento ¡Ay, deja de hacerlo! ¡Ay, deja de hacerlo! ¡Bien, tú lo pediste! ¡Bien, tú lo pediste! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Me recargo en la pared No sé cómo derrotarme Quédate tranquilo, menino Observa y disfruta cómo pierde Ay, no dispares No dispares ¡Alto! No me moveré No sé qué voy a hacer Es como enfrentarme a mí misma ¡Rayos! Sabía que haría eso ¿Eh? ¿Se puede saber qué hace, Celsia? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Por qué eres tan tonta? ¿Me salvaste, Junpei? ¡Junpei! ¿Quieres que continúe o me detengo? Me rindo. Termina ya. Celsia, no te rindas. Celsia, no te rindas. Celsia, no te rindas. Esta corte está totalmente protegida por barreras mágicas. Ni este criminal ni sus compañeros acusados podrán causarme algún daño ni a nadie más en esta sala. ¿Qué es lo que pensarán hacer con nosotros, Junpei? Tranquilízate, esta corte no podrá condenarnos porque somos inocentes. Descuida, Ritzko. Todo estará bien. Espero. El juicio del Estado contra Celsia Maricril y los tres acusados de otro mundo inicia su sesión. El distinguido juez de Saad, que actúa como fiscal, ¿podría leer los cargos a los acusados? Sí. Se acusa a los presentes de 46 crímenes de crueldad contra los duendes, 164 cargos de agresión con violencia, 88 cargos por negligencia, 154 cargos por perturbar la paz y 200 cargos por exposición indecente. ¿Ya escucharon los numerosos y sórdidos cargos en su contra? ¿Creen los acusados que los cargos representados ante la corte son falsos? Más o menos. ¿Sienten que la acusación en su contra es falsa? En cierta forma son verdad, pero... ¡Solo responda la pregunta! Ah, sí. Aceptamos los cargos. ¡Señoría, yo me opongo a toda esta farsa! ¡Este jurado no va a ser imparcial y nadie me ha dicho mis derechos! ¡Ordenen la corte! Con la venida de la corte. La corte reconoce a la abogada defensora Annette. Señoría, la acusada Célcia Maricrilli, respetada universalmente, es una duende sacerdotisa de alto rango en nuestra comunidad. Los acusados aceptan los cargos en su contra, pero pedimos a la corte que por favor sea indulgente, ya que existen circunstancias atenuantes en el caso. Estoy segura de que todos en la corte están familiarizados con Lufar, la hechicera malvada. Lufar era la peor amenaza que nuestro mundo había conocido. La persona que salvó a nuestro mundo de esa perversa criatura es la acusada Célcia Maricrilli. Pero la victoria de Célcia sobre Lufar tuvo un costo muy peculiar y muy grave. El hechizo que usó Célcia para derrotar a Lufar trajo a los tres acusados desde su mundo hasta el nuestro. La acusada hizo cuanto pudo por regresar a los acusados a su mundo, pero diversas situaciones impidieron que esto se llevara a cabo. Y al final, el único medio para que regresaran estos tres fue revisar cuerpos desnudos. ¡Ella tiene razón! Si nos hubieran permitido revisar a las duendes desde un principio, ya no estaríamos aquí. Es más, Lufar es la única culpable de todo. ¡Los acusados deben guardar silencio! Señoría, si complace a la corte, la fiscalía puede fácilmente documentar los cargos contra los acusados llamando a la primer testigo. Proceda. Señorita Emily, ¿podría explicar qué fue lo que sufrió a manos de los acusados? Fui totalmente sorprendida. No tenía idea de que los cazadores de duendes habían sido los que salvaron nuestra ciudad. Lo supe después cuando en pago por salvarnos me pidieron que me desvistiera. Tan grande fue la vergüenza de este testigo por el incidente que se encerró en una caverna y solo salió de ahí por una orden de la corte. Fue una pesadilla. Todo aquello por lo que había trabajado se destruyó en un segundo. No solo fui humillada frente a otros. ¡Miren además lo que me hicieron! ¿Alguno de los acusados preguntó primero si tenía este tatuaje mágico antes de proceder a quitarle la ropa? No, señor. ¿No hubo ningún aviso previo? Pero, señor, solo trataban... Gracias, eso fue todo, hermana. Señoría, esto es solo una muestra del testimonio presentado contra los acusados. Como podrá ver, las acciones de los acusados fueron claras violaciones ocultas hábilmente bajo el absurdo pretexto de querer regresar a su propio mundo. ¿No fueron ustedes los que declararon que habían tratado de hacer esto con el mayor cuidado posible? De ser así, ¿cómo podrían explicar con éxito todos los cargos presentados en su contra? Señoría, la fiscalía solicita que las declaraciones de estos testigos sean presentadas como la prueba A en el caso del Estado contra los acusados. Prueba aceptada. ¡Es mentira! Si hay alguna forma amable de desvestirlas, ¿por qué demonios no me la dicen? Me parece que el maldito viejo inútil puede decirme una buena forma de desvestir una. ¿Qué? ¿Viejo inútil? ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Usted váyase al infierno! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Señoría, me permito exigir que lo declare culpable de inmediato antes de que la corte sufra una humillación mayor. ¡Son culpables! ¡Conténelos! ¡Oigan! ¡¿Y a ustedes quién demonios les pidió su opinión se Cállense?! ¡¡Cállense! ¡Mendá cállate! ¡Sólo estás empeorando las cosas! ¡Que nos castillen! ¡Que nos castillen! ¡Que nos castillen! ¡Que se callen! ¡Oigan ya cállense, ¿quieren? Ninguno de nosotros quería obligarlas a quitarse la ropa. Por favor, Ritzko. Y créanme, siendo mujer fue más difícil. Pero pregúntense, en nuestro lugar no hubieran hecho lo mismo. ¿Quiere un receso la defensa? No, señoría. Bien, en ese caso puede proseguir. Puede pasar a interrogar a los testigos. Señoría, la defensa solicita permiso de la corte para presentar un testigo de descargo que hablará seguramente a favor de los acusados. Permiso concedido. ¡Milia! ¡Hola a todos! Por favor, describa a la corte la naturaleza de su relación con la acusada Celsia Maricril y las tres personas del otro mundo. ¡Ah, sí, por supuesto! Al igual que todas las demás testigos, a mí también me quitaron la ropa. ¿Qué? ¿Qué dice? No puedo creerlo. Pero a mí no me molestó en absoluto. De hecho, yo deseaba en verdad que me quitaran la ropa. Y es que hace tres años un monstruo atacó mi ciudad y yo tuve que usar un hechizo mágico para enfrentarlo. Solo que después no pude quitarme la armadura. Y ahora resulta peligroso que esté cerca de alguien. ¿No? Tuve que ir a vivir a la montaña y así no le haría daño a mis amigos. Me sentía muy sola. Pero entonces ellos llegaron y ayudaron a quitarme la armadura. Objeción. ¿Acaso no la única intención de los acusados al desvestirte fue buscar un fragmento del hechizo en tu cuerpo? No, no, eso es mentira. Yo solo escribí. Por favor, disculpe. Como podré ver, soy algo peligrosa. Pero eso a ellos no les importó. Aún así me ayudaron. Uy, ¿cómo no lo mató? Estoy segura que todas ustedes deben haberse sentido muy asustadas cuando llegaron a desvestirlas. Eso lo entiendo perfectamente. Pero piénsenlo. Les quitaron la ropa, sí, es cierto. Pero les dieron algo más a cambio que al final era mucho más importante que lo otro. ¿No es verdad? Señoría, por favor, como verá, no todos los casos fueron como la fiscalía los presentó ante la corte. Hay duendes como ella que han sido salvados. La defensa solicita que el caso sea revisado sin olvidar esta moción. La defensa descansa por el momento, señoría. Señoría, sin duda existen casos especiales en que las víctimas llegan a sentir simpatía por sus agresores. Pero esa relación es solo el resultado de compartir una experiencia, aun cuando ésta pueda ser desagradable. No es de ningún modo una señal verdadera de perdón o una disculpa para no poner en práctica la ley. Esto no contradice la naturaleza del crimen. En la fiscalía solicita que su señoría tenga esto en mente, a pesar de las alianzas perversas que los testigos puedan tener con los acusados, no obstante la sinceridad del testimonio. Cinco minutos de receso. ¿Qué está haciendo aquí? Lo sabes muy bien, Celsia. Tuve que localizar a las dos duendes para atraerte. Pero como ves, todo resultó para mi propio beneficio. Pues tuvo una gran suerte a localizarlas. Sí, parece que a tus amigos y a ti les vendría bien tener un poco. Aunque ahora ya no les serviría de nada. ¿Qué planea hacer? Eso depende solo de ti. Si cooperas, tu crimen tendrá atenuantes. ¿Y los otros? Digamos que serán arrestados. Yo no me preocuparía por ellos. En tu lugar, Celsia estaría más preocupado por mi propia y peluda piel. A continuación dictaré mi veredicto en este caso. Si hay algo que alguna de las dos partes desee expresar, hágalo ahora. Disculpe, señoría. Yo sí tengo algo muy importante que decir, si me lo permite. Pero, mi señora, ¿qué hace? Señoría, este caso se debe por completo a una incompetencia de mi parte. Por lo tanto, estoy dispuesta a aceptar cualquier cargo que se me quiera imponer. Pero permitan que ellos regresen a su mundo. ¡Objeción! ¡Celsia, no, por favor! Solo falta reunir un fragmento del hechizo y ellos podrán volver a casa. Señoría, quisiera solicitar que estos comentarios sean eliminados de inmediato del expediente. Por favor, señoría, se los suplico. Tienen que permitir que regresen a su mundo. ¡Celsia, tienes una maldita idea de lo que estás diciendo! Como mínimo perderás tus poderes y en un castigo más severo enfrentarás... ¡Pues acepto lo que sea! ¡Qué insolencia! Señoría, conozco íntimamente su fuerza, su bondad, sus debilidades. Los conozco mejor que nadie más en esta corte. Y debo admitir que ha habido veces en que preferiría su compañía que la de los nuestros. Por favor, se los suplico. Por favor, salve a mis amigos. ¡Celsia! ¿Podemos irnos, señoría? Señoría. Sí, la acusada puede dirigirse a la corte. Es muy amable, señoría. Temo informarle que su mundo será destruido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! 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 Esto es una locura, señoría. Diría cualquier cosa para evitar el castigo. Su paranoia no tiene la menor relevancia en este caso. Aún no he terminado mi declaración. Querría su señoría responder una pregunta. ¿Qué es eso de allá arriba? ¿Qué? Bueno, es un... Y bien, respondan. ¡Qué ridículo! Pero si eso es un... Es un... Es... No sé qué rayos será. Yo sí sé lo que dice. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Pero qué? Esto es una locura. Yo sí sé lo que es. No es una prueba muy impresionante, lo sé. Pero es un objeto de nuestro mundo que nos dice la hora. ¿Un ave en la cabaña les dice la hora? Debes haber sido tú quien lo colocó ahí. Admítelo. Entonces dígame, ¿también yo coloqué eso ahí? ¿Una montaña? Ahí nunca hubo una. ¿Una montaña? Montaña. Esto es sin duda alguna especie de... Magia extraña, el resultado de algún hechizo maléfico colectivo. Soy una buena actriz, pero no soy hechicera. No es un hechizo, es algo real. Es una montaña de nuestro mundo. ¿Qué? Dime de qué estás hablando. Desde que fuimos transportados a este mundo, más y más cosas de nuestro mundo han llegado aquí. Y ahora van en aumento. Algunas se están mezclando entre sí, cambiando su mundo. ¿Cambiándolo? ¿Pero cómo? Nuestros mundos fueron diseñados para estar separados. Ahora, a través de la magia, se están conectando. Pero como el agua y el aceite no deben mezclarse, porque si lo hicieran, ninguno sobreviviría. El aceite perdería su fuerza y el agua se envenenaría. Entonces, exactamente, ¿qué supones que le pasará a nuestro mundo de seguir adelante la mutación? No va a ser agradable. ¡Responde a mi pregunta! Los mundos se volverían inestables y se destruirían mutuamente. Mientras sigamos aquí, la mutación continuará hasta que ambos mundos se destruyan. Entiendo. Fue un intento maravilloso. Pero ¿cómo esperas que podamos creer en tu mentira? Él sabe que digo la verdad. Ya que ha estado usando las cosas terrestres a su favor, le alegra que los mundos se fusionen. Ya que ahora puede usar todo esto para asumir el poder. Sólo quería deshacerse de nosotros para que no se los dijéramos. ¡Orden en la corte! ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Ahora sí dictaré mi veredicto! Los crímenes cometidos por los acusados resultan claramente tanto inhumanos como perversos y muestran un abuso sin precedentes ante la ley de los duendes y el orden. ¡Mi veredicto es culpable! ¡Y les ordeno que se marchen de este mundo de inmediato! ¡Gracias! ¡De veras! ¡Muchas gracias, señoría! ¡Ay, Ergie! ¡Estoy muy confundido! Tenemos que marcharnos del mundo de los duendes cuanto antes. Así que tenemos una orden de la corte de encontrar el último fragmento del hechizo y marcharnos de aquí. ¡Oh, es maravilloso! ¡Su sistema de justicia! Bien, podemos irnos. ¡Rachos! ¡No hay tiempo para festejos! Ahora mismo ordeno al juez Saad que haga todo cuanto esté en sus manos para asegurar la adquisición del último fragmento del hechizo. ¡Así quédense prisa! ¡Sí! No saben la oportunidad que estamos perdiendo. Habríamos ganado fortunas vendiendo cosas terrestres a los duendes. ¡Se te acabó el juego! Está bien, pero acabas de perder la oportunidad de tu vida. ¡Púdrete! ¡Excelente! ¡Desvestir duendes acaba de ser autorizado por la corte! Ahora ya no tendremos que temer todo el tiempo. ¡Exacto! Y la afortunada número uno será... ¡Rayos! ¡Ay! ¡No se atrevan a mirarme! ¿Ha escuchado hablar de nosotros? Sí, somos los cazadores de duendes. Y vamos a necesitar que se quite la ropa. No querrá que la citen por desobedecer a la corte. ¡Aléjense de mí! ¡Yo no tengo ningún fragmento del hechizo! ¡Ay! ¡Qué piernas! ¿Y eso qué, bobo? ¡Mira! ¡El último fragmento del hechizo! ¡Tú que has permanecido solo! ¡Ven y colócate en mi cuerpo! ¡Ay, sí! Ya sé, ahora tengo figuras en ambos lados, pero no será por mucho tiempo. Lo importante ahora es que el hechizo está completo. ¡No! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Tantos meses de trabajo? Me parecieron siglos. Pero ya todo está listo. ¡Podemos ir a casa! ¡A nuestras vidas! ¡De vuelta a mi mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volverá a acabar y ganar la gracia! ¡Mi mundo maravilloso! Tengo que admitir que echo de menos a Celsia como perro. Dudo mucho que Celsia piense lo mismo, Ritzko. Eri, Ritzko, Chompey, lo lograron. Su lucha ha terminado. ¡Río Ferralia! ¡Rido Radomía! ¡Estelada de Arquimazura, Río Leo! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Chompey! Extraños de otro mundo, vuelvan a su hogar. Ofrezco mi mayor gratitud al cielo, por las bendiciones que me han traído. ¡Celsia, espera! ¿Ah? ¡No! ¡Celsia! ¡Ay, Chompey, lo siento mucho, pero debes volver a tu mundo! ¡Celsia! ¡Adiós, mi amor! ¡No seas idiota! ¡El hechizo no tenías que hacerlo desnuda! ¡Ay, qué tonta! ¡No nos envió a la Tierra! ¡No! ¿Cómo se te ocurre interrumpirme cuando el hechizo está casi completo? ¡Ya te dijo que tenía que estar desnuda! Esto significa que no podremos ir a casa. Esto no se lo podré perdonar, no se lo podré perdonar. ¡Cuidado, señora! ¡El hechizo se dispersará! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora cuántos fragmentos del hechizo vamos a buscar? ¡Uy, ya cónyate!